¡Suscríbete! Igual me molesta mucho que nos da un beso, abrazada. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando viejo? ¿Qué pasa muchacho? ¿Qué está pasando? A mí no, porque Pia Slapka lo criticó mucho por el perfume, pero hoy no viene Pia. Bueno, pero igual se te fue de las manos, ¿eh? Te pasaste, ¿eh? Sí, hace calor, pero ¿confíen en Ariel y en Grisel? Yo te digo una cosa. Yo no uso esto, yo no uso esto. Se lo uso esto. No, 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 espera, espera. ¿Qué es esto? Te digo la frase que lo dije. Yo pensé que era más finito. Hay que tener huevo para tener esto. Bueno, vamos a ver si aguanta todo el programa. O sea, yo llego, me voy a probar ropa para otra cosa y me dicen cambia remerita, cambia un poco de remerita. Le digo, no, estoy cómodo con remerita. Me dice, ponete este buzo. Cuando me lo da, me saco esta remera que es mía y me pongo el suéter. Me dice, no, hay que dejarlo con remera abajo. Dale, le digo, pero me matás. Yo te pregunto real. ¿Por qué hace calor acá? No entiendes. Porque es televisión. Porque en la televisión pasan cosas raras. La luz. La luz, sí. Bueno, y me dicen, tiene que ir así porque esto vacía, ¿sabes? Pero primero me siento un cheto de Nordelta. ¿Por qué? Porque es cheto este buzo. No quiere decir que sea malo. No me gusta. No, yo lo veo más como de... Más clásico. Más clásico. ¿Cómo de pueblo? Pero bueno, prefiero, prefiero. En tal caso prefiero. Mirado. ¿Vos se dijo cheto de Nordelta? El pico le dijo de pueblo. Defino yo. No, 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 pero yo lo llevo más de suéter. A mi pueblo. Para mí está una onda real. Una onda... ¿Qué? Lo veo italiano. De verdad lo digo. Tiene una ondita. Pero yo te la tomo. Acá abajo no. Si va con un zapato. No, no, no. Si va con un pantalón. Acordes. El técnico de Inglaterra, después de que se saca el saco, viaja al avión con este buzo. De otro color. Guardiola. Guardiola cuando dirige, dirige así. ¿Ves? Este se ve así. Y no pega con esta barba, con esta desprolijidad. ¿Qué es lo que tenemos? Ahí lo ves que Hernández, cuando dirige, dirige así. Bueno, ahí está un viejo. Se saca el suelo. Se saca el suelo. Ah, perdón. En la facha igual ahí está. Para mí está muy bien pollito, pero hace treceados. Bueno, hay que hablar. La banqué y me dijeron, estoy seguro que nos vas a decir algo. Y dije que no y me arrepentí. Che, loco. ¿No viene Pia hoy? Pia fue despedida el viernes. ¿Cómo despedida? ¿La despedieron? Pia vino a hacer la mesa de alto. Ah, pensé que despedía que la echaron. Viernes pasado le dimos un beso gigante. La verdad que la rompió todo y le agradecimos en vivo. Vi que en las redes también pusiste. Yo también la agradecimos porque la rompió toda. Le puso una onda infernal. Increíble. Una onda divertida, una mina deformada. Y la verdad que estuvo muy bien, pero... ¿Qué pasó? Volvió ella. ¿Volvió? Volvió. Se fue para mí, se fue en febrero. No sé en qué estado. Se fue en más de un mes seguro. Para mí es tres, cuatro meses que está afuera. De verdad lo digo. ¿Quién es? Con ese color parece que... ¿Costa real? Para mí llegó... Hace tres meses que se fue. Igual se pegó la... Estuvo en África, no estuvo en España. Se pegó la... La sorprendida. No, no. No, no, no. Para mí... Pero las piernas y los brazos no son normales. No, bueno. Para mí es lo que dice... Barán. La chica del momento. Es canté. La chica del momento. Después Sol Pérez. La chica del momento. Ahora, hay signos de pregunta. Bailando. Se peleó en las redes sociales con toda la Argentina. Sí, sí. Con razón, ¿eh? Yo le di a la derecha. Tiene razón. Pero pará. Y te digo más. Eva Soledeno. Eh... Se fue una persona de novia y volvió una persona enamorada, matada de Instagram. Yo creo que si la seguís por las redes sociales, se casa mañana. Si no está embarazada, le pega el palo. Para mí, ¿eh? Yo te digo una cosa. Esos viajes, viste, a lugares lindos, a lugares lindos, sucede eso. Sucede eso. Sucede eso. Cuando vas bien, o te tira para arriba a morir o te divorcia. Yo creo que la tiró para arriba a morir. Viste, cuando empecé a ver que tanto ella, que la gente sabe, y su pareja, subían. Le digo, gorda, se re enamoraron. Y mi novia me dice... Normal. Ibiza, mi amor. Ibiza. Como que lo que me expresaba ella es que es tan lindo todo. No quiere decir que no siga, ¿eh? Da como para mostrar fotos. No quiere decir que esto no siga, pero dice que te vuelve loco, está todo bien. Bueno, obviamente, venís acá a Argentina, piquete, frío, bla, bla. Sí, no vas a subir una foto en el semáforo, de verdad. Bueno, cuando quieran, chicos, eh. Ten preparadísimo. Había más gente... Te voy a prender fuego, te voy a prender fuego. Ya te voy a prender fuego. No, 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 te voy a prender fuego. 30 segundos antes de salir... ¿Qué te dice? Pico. ¿Tenés chicles? ¿Cómo tienes chicles? ¿Cómo chicles? Está muy en banana. Sí, sí, sí. ¿Viste jugador de fútbol? Ahora bajamos. Pará. Y ya se armó el primer debate con la gente. ¿Qué? Ya llegó y ya hay un debate. Pará, pará, pará. Ahora, ahora, venga. Hace un mes que no estás, ahora querés sentar. Esperá. ¿Tenés chicles? Me dice. ¿Para qué? No. Tengo uno, le digo acá, pero bueno. Nada. Es mío. Damele igual. ¡No! No, 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 no. ¿Cómo te va a pedir ella? Pero ¿cómo damele igual? Sí, sí, yo comparto. Los comparto, no tengo problema. Nada, levantó. Andá, salí, anda por allá. Pero ¿por qué quería chicles? No sé. ¿Qué le? Ahora vamos a preguntarle. ¿Qué le pasó? No, porque en Europa, que son de mente abierta, capaz también se comparten los chicles. Tomás. De esta. Por ahí en Ibiza estaba comiendo y la mesa al lado y le tiraron uno. Dame una langosta. ¡Dame! Y te tiraron langosta de la boca. Dame un pedazo. Raro. Es raro. Bueno, es nuestra, ¿está? Es nuestra. Lo vi pocas veces, pero es raro. Es raro. Pero ahora por ahí nos va a explicar por ahí en el colegio y lo hacía, ¿no? Vino con mente abierta, decís. Sí. ¿Quiero ver desnuda? No. No, no. Lo único que quiero ver es cómo volvió este viaje, ¿está? Lo voy a seguir analizando a lo largo del día porque es cierto que... La vamos a interrogar mucho. Mucho y volver es difícil. Mucho tople. Volver editaron. No. Y las redes sociales... Me contaron que mucha... En Ibiza es normal el tople. Están ahí comiendo. Sí, sí. ¡Epa! Bueno. Y una cosa más antes de presentarla. No queremos hacer tanta. Pero sí, vamos a trasladarlo a la cocina. Si el horno... Si su red social era un horno y estaba en 120, hoy su red social está en 220. Me tengo hecho un café. Empezó hot... Para mí que vio dos, tres fotos de ponzón y dijo... ¡Bienvenida a Tonera Maki, señores! ¡Ato Maki! ¡De vuelta con amigos así! ¡Hola! ¡Te comparte el chicle! ¡Cómo andas! ¡Cómo andas! ¡Lo recalé! ¡A su gente! ¡A su gente! ¡Bravo! ¡Cómo andas! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá el color que está ahí! ¡Volvió! ¡La panza! ¡Miren! ¡La absorbe toda la panza! ¡Más bronceada que nunca! ¡Ah, pero hay que meter la loncera, eh! ¡Hay que meter la noevera! ¡Ey, ya, ey, ey! ¡Eso! ¡Está con todo! ¡La gente me preguntaba si volvió o no! ¡Si me iba así! ¡Claro! ¿Por qué? ¡Sí, re! ¡Pensé que se habían olvidado! No, porque venir acá después... Esas preguntas, ¿no? Tenemos para hacer... Después de Pía, es difícil. Me dejó la bala como... Vino Juli Cauca y más nuevo Pía. Perdón, Pía ya la conocemos. Sí, la conocemos. Ah, pero Pía es profesional. Yo le quiero decir a la gente... Sí. No, a ver. Yo soy profesional en otra cosa hace 10 años, pero en esto es nuevo. Yo soy nueva. Ella tiene toda la experiencia, es un 10. Y había un dejo... Había un dejo... Para saber, para conocer al ser humano. Sí. Había un dejo de duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Las gente se ponen como locas, ¿no? ¿Qué pasa? Me da suéter de iglesia de domingo. ¡Es verdad! ¡Es razón! ¡A mí me gusta! Me da suéter de... ¿Eh? Me da suéter de iglesia de domingo. ¡Puede ser! Los amo, soy Romy de Uruguay. ¡Pará! Yo estoy más con la del interior. Frío, interior... Bueno, pero pará. Está la campera, sobre todo salís y tenés esto. ¡A mí me gusta! Hay algo bueno, ¿eh? Hay algo bueno. Hasta acá es un suéter que da muchas cosas y eso es bueno. Bueno, la Nordel, la interior, la iglesia... Da mar de plata, ¿viste? Cada uno lo manda a su cerebro, ¿viste? Quiero ver igual si se lo pone otro de ustedes, ¿qué da? Me agacharía. Dale, dale. Tenme, Juancito, por favor. Una pregunta para tanto. Una pregunta de la gente. Hola, yo quiero aclarar lo de chicle, porque me quemó pico mal. Te quemé mal, pero pará, posta. En el colegio... ¿Qué está haciendo buche? Yo tomando agua, no, porque si me comí la banana... ¿Pero qué es esto? No se lo buche. Antes del aire me claqué una banana y me quemó una banana. Entonces le dije, hijo, ¿te ves el cicle? Buche con el cicle, ¿viste? Como para menta. No es rica la banana. A ver, Saba, a ver, Saba. A ver al negro cómo le queda. Mucha gente bancando alto, ¿eh? La vuelta de alto. Mucha. Bueno, eso es importante. Es nuestra. Siempre banqué a Antonella. Gracias. Hay una preguntita que decían... Ahí está. A Saba le queda mejor, che, la pucha. Hizo tope, eso no. Quieres saber la gente. Mira. A ver. Vamos. Te queda mejor, Saba. Muy bien, antes. Con el color de Saba. Muy bien, Saba, ¿eh? Que Saba dice esa onda, ¿no? Mirá, mirá lo que Saba. Me gusta. Mascario. Vení. Mascario. Muy francés. Muy francés. ¿Cómo estás? Traen el hacha. Da a virgen. Monchor. Es un suéter, le pusieron. Es un leñador. Da virgen, pará. Da virgen, dice. Es medio bien. No, no, ahí lo dijo de iglesia. Da virgen. Para mí, es extremista. O da virgen a un tipo muy relajado que ya no le importa nada. Pero mirá. A mí a Saba le queda mejor. Me queda muy bien. No, no. Estuve en Roma unas horas y me acordé de los chicos. ¿Por qué? Buen giorno, me decían. Toma. Toma. ¿Te acuerdas cuando hablamos de italiano? Son muy mirones los italianos. Eso te iba a decir. La puta. Mi germu se fue a Italia. No, no entendés lo que son italianos. Ahí está, viste acá. Te drogué. Luciana, el suéter queda mejor con la camisa de Saba. Sí, sí, coincido. Puede ser, ¿eh? Igual Saba es mejor modelo. Es real. No, no, no. Para mí le queda bien. Es real. Saba parece un portero de edificios. Yo tengo que tirar las buenas y las malas también, ¿eh? Está bien. Te voy diciendo. Sería feliz, hermano. Vostame. Zabala. Zabala Vintas. ¿Sigue de moda Zabala? Vostro Zabala. Me gusta, me gusta. Zabala como revolución en las nubes. Zabala está de moda. Pará, mi mujer se fue a Italia. ¿Postas son mirones los italianos? Te juro, yo estábamos con Hernán en el aeropuerto de Roma, por ejemplo. Es la chao polo, chao polo, chao, ¿eh? Fuiste. Los tanos son... ¿Es Italia sola? No disimulan, ¿entendés? Ponle, está como vos, Pepi. A ver, ¿cómo es? Y están así, no sé qué, y el pibe hace... Epa, epa. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Cómo? Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará que le dirá que el personado de la semana duerma tranquilo. No, aparte una semana en Italia. En la costa mal fitana, toda esa joda. Chicos, tengo una pregunta. Mamá. ¿El peticio se calentó en algún momento? No, sí. No, sí, claro. ¿No dijo una? ¿Qué mirás, Tano? No, sí, algo en España muy relajada. ¡Te quiero! ¿Te prometieron? Sí. ¿Peticio sopapea? No, no. ¿Peticio sopapea? ¿Conviven? No, no, es un amor. El peticio sopapeo. Yo lo vi. El peticio como todos los peticios. Yo lo vi. No, es un amor. Justicio uno, el verano, justicio uno. Quiero que te haga la vida. No, no hizo nada. ¿Cómo va a ser? En el verano justicio uno, ¿eh? Tienen hijos ya. Quiero saber si conviven, si tienen hijos en casa. ¿Estás embarazada, no? Ay, chicos, ¿qué hay? Bueno, yo qué sé. Vamos a hacer la pregunta serie. Igual, pará. Cuando estamos en el pata, te explico por qué. La gente también puede preguntar. Sí, la gente puede preguntar. La extrañaron, Anto. Vamos a hacer un cortito, después lo vamos a ampliar porque ya está en nuestros estudios el queridísimo Raúl Lavier, que nos vamos a dar un lujazo el día de hoy. Y nuestro amigo, que la vez que vino, nos quedamos cortísimos con la charla, porque es un tipo que para hablar de deporte te vuelve loco, el queridísimo Oveja Hernández, que también está en el estudio un hombre que parece italiano por la pincha. Es un italiano más... Sí, de verdad. Vamos a preguntarle. Acabo de... Descubrí un color nuevo que no sabía que existía. ¿Cuál? ¿Sabés qué color es eso? Caca. Caca. Caca con leche. ¡No! ¿Cómo que? ¿Viste? Sí, quedó el buzo. Pegó, ¿eh? Pegó. Pablo, ¿qué opinás vos? Es que medio... Yo le decía... No, está bueno, no me gusta el... Pablo, ¿está rota esa remera? No, Pablo, no puede nada. No, Pablo, Pablo. No, no, no. No, no, no. ¿Y la camisa qué pasa nunca? Vos sabés que... Ví el programa en Canal 9, ¿eh? Cinco camisas. Y yo no sabía la cantidad de tatuajes que tiene este chico. Sí, tiene varios tatuajes, ¿viste? No, no, varios no. Toda la espalda tatuada. Le traje cinco camisas... Sí, pero pará. Pero pará. No, las puse a lavar, lo que pasa. Porque no sabía si me las... Pará. No sabía si me las había dado limpias o no. En Maquena sí puede estar en Maquena. En un bar. No, las puse a lavar y después las colgué y están colgadas todavía. Hay que sacarlas. ¿Qué dices? Bueno, a ver qué nivel de amor volvió ese viaje a Antonella. Se fue en un 8, estaba bien. Se fue en un 7 para mí. Se fue en un 7, 8, bien. Un 7, 8, firme y creciendo. Creciendo. ¿Y volvieron? Muy bien, un 10. ¡10! ¡Qué lindo! ¡Bravo! Viste que los viajes te unen. Te unen. Fuimos cuatro parejas a una casa. La verdad que... Sí, lo vi mucha gente. Che, esa gente laburá. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Salió de la alma. Fue un viaje muy planado hace muchos meses. Un mes se fueron. Eso se fue en un mes, sí. Ahora volvieron. Tres semanas. Cuatro parejas. Estuvimos en Roma, después en París y después en Ibiza. ¿Qué? 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 ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! ¡Hoy viene una sexóloga! ¡Hoy viene una sexóloga! ¡Hoy viene una sexóloga! No, no sé. No, ¿cómo? ¿Qué dices? No, pero muy bien. La convivencia fue todo muy bien. Y... No sé. Saluda. Anto, saluda. Es como si están las gerenes, viste. Vas saludando a gente. No, ese amigo estaba, pero no sé. Anto, ¿estuviste en Calabaza Beach, en Ibiza? Creo que sí. Preguntan acá. No sé, fui a tantos lugares que ya me mezclé. Sí, de verdad. Íbamos todos los días a lugares diferentes. Las tres semanas que fuimos, al mediodía y a la noche a todos los restaurantes. No lo molesten más a Pablo. No, por favor. Bueno, pero la vestimenta... Tiene como su ejército, ¿viste? Tiene su ejército, pero la vestimenta... Tiene su ejército. Tiene su ejército. No, no, no. ¿No lo haces a Argentina si no iba a ir el... Ah, cuando perdimos con Francia. Claro. Igual nos ganó Francia, por lo menos. No, no, no. Consuelo, por favor, no, porque me pongan nervioso. ¿No va? No. Para mí no. Para mí no. ¿Tocles? ¿Tocles sí o no? ¿Tocles pintó? Siempre quería ser toples, re, pero estábamos siempre en grupo. Y me da vergüenza. Es como que se pasa con vos y tu pareja. Viste, como no da. No, no, no tiene que ver. Yo te doy. Por los amigos de mi pareja. Si estaba con él solo, re. Es raro. Es rarísimo. Es rarísimo. Es preferible de última no conocer a nadie. Es rarísimo. No, yo si no conozco a nadie. Es rarísimo. Playa nudista. ¿Se topla al lado de tu amigo? Es brava. Mirá, mirá. Estaba así, ¿no? Me levanté así, me paré un flaco ahí, ahí. Todo bien. De repente hace ¡pum! Bolas. Se quedan bolas. Así. ¿Y estaba bien? No es que se movió. No le importa. No, se estaba caminando hasta se gane. Muy bien. No, aparecían caminando ahí con el gancho. ¿Viste? Bien. Muy, muy. Con el gancho. No, no. Pero gente, no sé, de Turquía, de todas partes del mundo. Muy libres. Sí, pará. Porque después vamos a seguir con Anto, tenemos mucho. Pero Pico es el hombre que más material trae de afuera. Sí. Lo vamos a mostrar. Sí, lo vamos a mostrar. Hay más. Lo vamos a mostrar para los 500 programas, pero lo vamos a mostrar ahora. Yo no sé si hay que mostrarlo ahora. Y sí, Juancito. ¿Por qué no? Si no, nos queda tarde. Conseguí un saludo y un mensaje de alguien muy especial. Exclusivo. Pará, si tengo que pensar en alguien especial de actualidad. ¿Especial? Sí, no, actual, actual. Si vos te pones a pensar, ¿cuál es el grupo de personas más famosas hoy? O que cualquier persona quisiera tener un mensaje. Hoy o lo quiero a Diokovic o a la Selección de Francia. No, pero ser campeón del mundo no es lo mismo que ganar un Grand Slam. No, digo, las personas más importantes, si comparás, dijiste del momento del día del domingo. Sí, del momento. El fútbol de Muriel. Francia. Francia. Técnico de Francia. Deportes, sí. ¿Algún jugador de Francia? De los jugadores de Francia. Ya está, jugadores. ¿Cuáles son los buenos? Mbappé. Griezmann, Pogba. Pogba. El uruguayo hermoso. Putín. 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 Pogba. 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 ¿Cómo se llama el arquero? Panam. Panam. Mbappé. Mbappé. Mbappé, 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 Mbappé. Y Macron. Macron. No hay más. Macron puede salir, verdad. Macron. Esta productora, este canal, por el que se transmite este hermoso programa. Gazeta O. Gazeta O. ¿Qué pasó? Miren lo que logré. A ver. No es fácil, no es fácil. ¿Con alguno de ellos? Exclusivo. Mándamelo y después lo analizamos. Esperá al final, eh. Yo lo que quiero es que esperen al final. No te podés enganchar con el principio. Enganchate con el final de este mensaje que mandó mi amigo. A ver. Es elец. Estamos en casa. Es el de. O le lo. Es el de. Es el de. Es el de. Lucas. Hermanos. Estamos frutos hermanos. Ellos frutos hermanos. Féchis. Mes amigos. El son, el es la vida. El mon preuero hab прyllado. ¡Túchez pas, mon griseau! ¡Voála! 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 ¡La 2ª étoile es lá! ¡On se donne rendez-vous! ¡Demain! ¡Demain, je vais faire un... ¡Cassez-tout a Paris! ¡Cassez-tout! ¡Cassez-tout a Montréal! ¡Cassez-tout! 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 ¡Bájalo, bájalo! ¡Ya está! ¡Ve, Cassez-tout! ¡Qué, Juan! ¡Ve, Juan! ¡Cassez-tout! 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 Porque yo le dije, mandá mensaje, saludo para Cassez-tout. Y viste que el francés, el O es medio... Y aparte que vos sos amigo de Godín, que es casi el hermano de él. Por ahí va el link. Y dijo, bueno, miró y dijo, eh, Cassez-tout. ¡Cassez-tout, viejo! ¡Cassez-tout! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, sí! ¡Ah! Aparte, fresquito, porque estaban en el vestuario con la Copa del Mundo. A ver, repétime esa parte, repétime esa parte porque por ahí no... la gente no... a ver... ¡Vo, la, ella es la! La deuxième étoile es la. ¡Ahí está! 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 ¡Cassez-tout! ¡Cassez-tout! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí en Casetú y ahora Griezmann el hombre del momento Coppola cada viaje que manda Pico manda Pico y bueno y ahora conseguí yo la dejaría sola no, no, no sabés lo que va a ser como hizo la otra vez me quedaron 60 videos dando vueltas no, no un mes no, no tienes razón cuando tienes razón tienes razón pero no, no, no ¿qué ibas a decir? no mandó silencio me olvidé los chocolates no, eso no importa no, no, no lo viro hay un video hay un video por mi vida 3, 4 videos por día no, no que esta loca nunca dije eso no, no, nunca dije Pablo lo dijo que iba a mandar la verdad la verdad no, no hice nada te juro comíamos y vamos nada no, no hice nada la playa los boliches los bares los chiquitos Comían e intensificaban el amor Para que suba 10 En lo principal estábamos siempre en grupo Y había algunas personas que no les gustaban Que filmen mucho Y la verdad es que no era muy interesante No es que pasó algo Está bien Mandé uno en el restaurante No, no, no No Pero bueno, es verdad No mandé tantos ¿Tantos o ninguno? No, uno No, basta ¿Pero llegó acá? No, igual ni poco ¿Mandó? Bueno Estaba en un bar de noche Estaba, no sé, con el dueño Pachá No, fueron vacaciones de verdad Y lo necesitaba, o sea, es real Estamos de baja la vara O sea, si mañana vas a Chajomú Mandado video ya, ya está bien Y mandá del lago Estamos de baja la vara El lago y la ruta tomando mate Filmate un halcón ahí, un carancho y ya está Estamos de nocioso ese, mirá ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Uy, 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 ¿qué pasó? Agarró un poco de ansiedad ¿Qué pasó? No, no, ansiedad Hermosa, Anto Qué loco, eh Vamos, vamos Vamos, arrancamos, dale Saque esos pantalones Bueno Bueno, vamos Gracias Enseguida vamos a estar con el obedejo Hernández Enseguida nomás Pero ahora lo voy a presentar Realmente es un placer Es un placer Su carrera es intachable Lo lindo que canta Lo que se para del escenario Pero lo ves y te volvés loco Y ahora está en el teatro astral Perdón, haciendo el violinista en el tejado Que es una gran obra Presentamos en Con Amigos Así Al queridísimo Raúl Lavie Raúl Lavie Bravo Bienvenido Bienvenido Todo bien Bienvenido Adelante, por favor ¿Cómo va, Raúl? ¿Cómo va? Bien, querido ¿Cómo te va a estar tú? Me cuesta no decirle negro a Lavie ¿Viste? El negro a Lavie Gracias Por favor, Raúl Sí, señor Te dice Raúl, la gente no, ¿no? Ah, negro Es negro, me dice No sé por qué Negro, no sé por qué ¿Cómo andás, bien? Bien, claro Lindo tenerte acá Muy feliz con todo lo que estamos generando con el violinista Es una cosa que yo tenía allá en carpeta hace muchos años Y que pude realizarla Y ahora lo estamos viviendo Sabrina Garzarena Los domingos, ¿no? Sí Perdón Es Sabrina Garzarena Sí, Sabrina Garzarena Claro, claro, claro Es el primer trabajo musical que hace Está muy bien Y cuando decís que hace muchos años que lo tenías Hace mucho tiempo Que lo tenías preparado esto Estaba dentro de los planes Claro O sea, cuando lo quise hacer alguna vez Apareció otra cosa Que fue Zorro al griego Que también era importante Así que hice eso Y lo dejé un poquito de lado Lo hizo hace unos cuantos años Pepe Soriano En esa oportunidad Y ahora que se dio la posibilidad Lo planteé y por suerte lo pude lograr Raúl, ¿en algún otro lugar has visto esta obra? Porque obviamente es una obra de muchos años No la viste nunca en ningún país, en ningún lugar No, no, no Y, pero sí, sí la tenías obviamente muy en tu cabeza No, sí, por supuesto, claro Muy por encima, pero Este, vi algunas escenas de la película que se hizo Todo eso, pero no lo tenía No lo había visto nunca Ni por Raúl Rossi que lo hizo hace muchos años Ni por Pepe Soriano que lo hizo Y musicales También lo hizo hace unos cuantos años atrás Musicales es la primera vez ¿Cuál? Musical Sí Si vos sabés La primera vez que hace musical Atiendo musical, claro Mi amor, tengo una historia No, 40 Yo tengo 65 años de carrera Sí Empecé a los 15, tengo 80 Este, con Hice mi previa, digamos Con la canción Hasta que un día Dije que quiero hacer Ahora de aquí en más Cuando más o menos era conocido Y dije, bueno, quiero actuar Y busqué las posibilidades de hacerlo Así que en el año 65 Debuté en el Teatro San Martín Haciendo una versión musical De Locos de Verano Con un elenco fabuloso en aquella época Y a partir de ese momento No dejé de hacerlo Hice las comedias musicales más importantes De Broadway Que se plantearon Entre Pippin Entre Sorberg Grie Entre El Hombre de la Mancha Todo, todo Entre Víctor Victoria Entre, qué sé yo Jackie Landhyde Y tantos años, ¿no? Y tantos éxitos Y cosas que hiciste Digo, seguí disfrutando De la misma manera Con las mismas ganas Cada vez más Ahí te diste cuenta Que era tu amor a hacer eso Y ahora seguís Cada vez más ¿Sí? Es así Y además te ayuda A estar vital A estar fenómeno Claro Estás entero, ¿eh? Te aviso ¿Y hay algún tipo de obra Que te gustaría hacer Que no hayas hecho todavía? Y siempre hay cosas Cosas Vamos a esto Ahora estamos en eso O sea, ahora estoy Quiero terminar esto Y hacer un poquito De volver a la canción También Porque es lo que No puedo abandonar tampoco Eso te quería preguntar Yo hace poco En una fundación En algo a beneficio Te vi Te vi cantar Una versión muy linda De mi manera Te quería preguntar Te quería preguntar No sé si tiene una respuesta exacta ¿Qué da más presión? ¿Estar con un elenco? Como puede ser en este caso El ministro del Tejado O un show personal De Raúl Lavia ¿Mismo compromiso? Claro Es el mismo compromiso No cambia para nada Al contrario Todo lo que uno tiene que afrontar Y hacer Tiene que hacerlo con todo O sea No hay una cosa Que te exija Más que otras Son todas Son exigentes Sobre todo Cuando ya tenés Una cosa Un nombre Una posición Dentro del espectáculo Tenés que salir Y demostrar Por qué estás En esa posición Entonces hay que hacerlo Como corresponde Y si es posible Mejor ¿Los tenés vistos A los pibes? A las nuevas camadas? Te pregunto esto Porque quiero saber Sé que hay muy talentosos En la comedia musical Puntualmente hablando Si tenés visto a alguno Que te guste Que digas Este tiene una Pasta increíble Hay muchos chicos Hay muchos muchachos O sea Cuando yo comencé En el En el 65 Hacer comedia musical Que después hice de todo Porque hice Comedia brillante Comedia dramática Sainete Bodeville Hice todo lo que había Que hacer en el teatro Y este Pero no estábamos preparados O sea Que cantaba un poco Siendo actor Bueno Ok No era la mega producción Que hay hoy Yo que no era actor Y comencé con eso Este Y cantaba Bueno Me asimilé Lo que era El trabajo como actor Y así sucesivamente Hoy hay una gran camada De chicos jóvenes Que se han dedicado A estudiar Ambas cosas Han aprendido Han aprendido lo que es Hacer comedia musical Ni hablar Ni hablar Florencia Otero Está ahí La vi por ahí Sí, claro Está Flor Germán Germán Trippel Germán Trippel Bueno, digo Porque yo te hablaba De la mamá De los Ferdente De los Mariano Giesa Bueno, Germán Trippel Mujeres Flor Otero Bueno, hay varios Sí, hay muchos Hay muchos Gracias a Dios Sí Y eso hace también Que la comida musical crezca Porque era un género Que le costó imponerse En la Argentina Primero porque Para montar una comida musical Hay que montarla Como corresponde Y eso cuesta mucho dinero Y además Hay que Hay que movilizar Un elenco Que sea atractivo también Porque hay que cortar boletos No hay eso Tampoco Y este Y se ha acrecentado En este momento En este momento Hay tres o cuatro Comedias musicales Que están En el circuito Teatral ¿No? Sí, sí Y se van a agregar Otras más En la hora Sin ir más lejos Sugar está primera Bueno, está Sigarta Está Sugar Aladim 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 para chicos La Ponce Perdón, pero nosotros Estamos en los Tres primeros tops En el podio Ahora cambió Cambió Yo vi la última televisión Pero estaba Sugar Primero Sugar Esta semana Es muy posible ¿Por qué? Por una razón Sí Nosotros bajamos De hacer funciones Por el La parte Invernal De los chicos Que se instalan En los teatros Diversos espectáculos Y cuántico Los chicos Entonces eso Te quita espacio Claro Entonces nosotros Estamos ahora Haciendo una función Ah, y eso Te cambia la taquilla En un cierre Pero nosotros Hasta hace Una semana atrás Sí, una semana Estuvimos De los tres primeros Estuvimos segundo Mimo, perdón Chicos La competencia Está tan ardua Que yo recuerdo Que Sugar Estaba primera Y por Se enfermó Creo que Fede Elía Y yo Por una Cambió la posición Por una cuestión De tener dos Tres funciones menos Es una realidad Sí Y bueno Pero Estar dentro Del núcleo De los destacados Ya Eso no es un Éxito Pero sin duda Nos mantuvimos Desde que comenzamos Nos mantuvimos En el quinto lugar Fuimos ascendiendo Llegamos al tercero Llegamos al segundo Y este Y ya eso es Es un maravilloso Desplazamos a Sugar Desplazamos Al espectáculo Sanse Boulevard Este También O sea que Creo que Es un reentré Bastante importante ¿No? Y eso es lo que Nos da satisfacciones Y nos pone muy felices Raúl ¿La tele te gusta? ¿La tele de hoy? ¿Sabés por qué te pregunto Todas estas cosas? Porque tiene que ver Con Sos un tipo que hace muchos años Tenés una carrera muy larga Y seguramente No solo viste pasar Distintas televisiones Y distintos teatros Sino también Distintas personalidades Todo cambió mucho Por eso te hago preguntas Que capaz son muy amplias Que vivió todo el proceso De todo el proceso De varios procesos ¿Vos ves la tele hoy Y te gusta? ¿Te llama la atención? Hay algunas cosas Que son buenas Como siempre Yo creo que acá Hay mucho talento Para hacerlo Pero en general Yo veo poca No es que veas poca televisión No me quiero poner En exquisito Pero no me interesa demasiado Los programas en general Programas de chimentos De cosas Los paso por encima No me interesa Yo no soy mediático Como para que Estar pendiente De lo que digan los demás No veo demasiadas cosas Y después trabajo A la noche No veo los premios Los programas importantes No los veo Pero hay mucha ficción Que es muy buena O sea Si es una buena ficción Si la elegís por ahí Sí Obviamente está la televisión Muy empapada Yo tuve la suerte De hacer una televisión Muy inteligente Allá por los años 60 Cuando El primer programa De televisión Que yo hice Fue en el 57 ¿Con quién Raúl? No me acuerdo Era un programa musical En el 57 Que se transmitía Del Palé de Glass Por ejemplo Y había un solo canal Que era el Canal 7 Y a partir de ese momento Bueno después vino En el 60 62 Ya vino el Club de Clan Ahí tenemos imágenes Este Que fue Teníamos el 60% De rating Puror Una locura Claro Hoy serían Se paralizaba un poco Como un partido de fútbol Del mundial A la hora del programa Se paralizaba Con todos los jóvenes Que estaban prendidos De este programa ¿No? Mira ese Es increíble Este Y bueno Y así Son épocas Yo creo que Lo que arruinó La televisión En ese sentido Fueron El minuto El minuto a minuto Este El minuto a minuto Que bueno De pronto Levantaba la cosa Y seguían dándole Es un programa Que está más o menos bueno Es decir No me dio Y chavo afuera Yo por ejemplo Cuando yo trabajaba El minuto a minuto Cuando yo trabajaba En el 13 Yo firmaba un contrato Por un año Y se respetaba Y se respetaba Y tenía Era una Una planificación Exacto Yo tenía Este Lunes Martes Miércoles El jueves Grabábamos música El viernes Grabábamos el programa El sábado Se pasaba El domingo Y el lunes Otra vez de nuevo Y teníamos Todo diagramado De tal forma Que no había errores No se Era como Estar trabajando En un hospital Prácticamente Porque Cada cosa Estaba en su lugar ¿Entendés? Este Y no había La presión De decir Uh Bajó el rating Ni el volantazo Imprevisto Y entonces Se podían hacer Cosas importantes Y bien hechas ¿Te gustaba? Perdón La cosita que se me ocurrió Era cuando estabas contando No había tanta información ¿No? Como por ejemplo No sé Yo pienso antes Ustedes tenían un ídolo Y capaz No sé Ahora tenés a Messi Sabés toda la vida de Messi Desde que se levanta O mismo LeBron James Antes como que tenías un ídolo De lo que sea Y lo veías una vez por año Esa es la ventaja Que de pronto Tiene la época actual O sea Que vos tenés información Es acceso Y eso es lo que yo Generalmente Siempre le digo A los jóvenes Ustedes no saben Lo que Lo que era En una época Pero la tienen a mano Agarrá y Googleás En la cuenta Toda la información Para saber Dónde estás Dónde estás Y qué Qué hicieron Porque hubieron Acá hubieron En todas las épocas Hubieron talentos impresionantes Gente creativa Entonces Yo creo que es fundamental Sobre todo Para aquellos que hacen Televisión Y están en el medio Agarrá y buscar Decir A ver esto Qué hizo este tipo Por qué tal cosa Entonces Lo tenés servidito ahí Claro Raúl Después de toda tu trayectoria ¿No? Que uno dice Bueno Por ahí ya está más grande Se quiere relajar un poco Y la exigencia Que debe ser Prepararse todos los días Para hacer un éxito Como este ¿Dónde encontrás La motivación? ¿Dónde Lo tomás como un desafío? ¿O es algo Que lo necesitas hacer Para serte bien? No, no, no Es mi trabajo Es mi trabajo Y yo por suerte Tengo la Tengo la posibilidad De hacer lo que quiero Sí, la vitalidad También Energía Todo Nadie me impone Absolutamente nada Digo Yo quiero hacer tal cosa ¿Hay posibilidad? Sí ¿O no? Y lo hago Y sí Soy exigente conmigo Y soy exigente Con los que me rodean Con el grupo Y soy exigente Con lo que presento O sea Te metés En absolutamente todo Y lógico Claro Sos un tipo Que por ejemplo Tenés tus compañeros de elenco Por ejemplo Sabrina Que es una chica Que la rompe toda Divina, joven Por ahí Está cometiendo un error Sos de agarrarle Y decirle Sabri, fijate acá O si no te preguntan No te metés Porque es un tipo Que tiene experiencia No, yo si de pronto Puedo decirle algo Conchar Lo hago por su bien Obvio, obvio Porque bueno Hay tipos que no Que no le sale Yo tengo una experiencia De mucho tiempo Imagínate Y sentís que se apoyan En vos también Y te preguntan Si Raúl Dame un consejo Yo también lo hago No, me imagino Sentís que Cuando me voy a dar Una mano A algo Para que saque Digamos Ventaja De lo que está haciendo Para mejorar Lo que hace Es un bien común Aparte es un bien común Es mejor para todo Y si no Personal Son pequeñas cosas A lo mejor son muy sutiles Pero Que sé que lo beneficia Claro Entonces ¿Por qué no lo voy a hacer? Antes inclusive Yo por ahí En las escenas Puedo agregar Alguna cosa Como para darle mayor Que salga mejor Digamos Y después le digo No te molestas Si hago esto Con quien no tengo al lado ¿Me entiendes? Porque también Hay que respetarte Por supuesto A tu alrededor Pero eso Todo eso Es fundamental Para armar Un buen equipo Y obvio Raúl Y es verdad Que te casaste tres veces En cinco años Te casaste tres veces En treinta y cinco años Sí ¿Qué tal? Sí Hay que intentar Pero para contarla Con la misma mujer Con la misma mujer Pará No pensemos Con la misma mujer Bueno La primera vez Me casé A los veinte años Veinte años Te casas Pum Adentro Pasa que antes Para sacarla de la casa Había que casarse No es como ahora Que te pones de novio No había rebusque Veinte años Veinte años Bueno Veinte El cambio El cambio también Yo me casé Con mi primer novia Rosario Yo viajé A Buenos Aires Cuando tenía dieciocho años Empecé En Buenos Aires A esa edad Y a los veinte años Yo ya me había colocado Ya estaba Con la primera orquesta Más importante Del país Este Y tenía Trabajaba mucho Y fue deteriorando Eso en el matrimonio Bueno Al poco tiempo Yo me acostaba Imagínate Terminábamos Yo terminaba A las cuatro de la mañana Iba a comer Y me iba a dormir A las seis de la mañana No tenías tiempo de nada Y después tenía Que levantarme Temprano E ir a hacer El programa de radio Que era el Glostora Tango Club En aquella época Ah no paraba Después el cabaret A la noche Ya no le llamaba Y los fines de semana Baila Nos vemos el lunes La chica dijo Un laburante Nos vemos el lunes Más que tenía Diecinueve años Veinte años Si no Es insostenible Veinte años Veinte años Y entonces eso Deterioró el matrimonio Hasta que llegó La cultura Tenía razones Tenía razones Tenía razones Estás listo Perdón Mi primer mujer Tenía razón Si Si no tenía vida Claro Después de eso Conociste a tu mujer actual No Después de eso Conocí a Pinky Silencio Con Pinky Ahí está Con Pinky Vivimos Un fogoso romance También con Idas y vueltas O sea Todo esto que ven ustedes No, ya lo inventamos Nosotros hace rato Ya todo inventado De familia ahí Y bueno Y nos separamos Nos volvíamos a unir Y así Simplemente Hasta que Una vez dijimos Ya está Ya está Ya está Figurita repetida Listo Pero mantenemos Sí Mantenemos una muy buena relación Estoy siempre con Cuando Generalmente Muy seguido Visitándola Donde está Ah, siguen teniendo Contacto con Pinky Por supuesto Es que con nadie Mi amor Dejas de separarte Nunca Nunca Siempre Con mi primera mujer Que falleció Por el cita Ya Desde tengo una hija Eh Y ella A su vez Vivía Las alternativas De mi último matrimonio Haciéndose presente En las fiestas Este Familiares Los fines de año Todo lo que sea Ella estaba presente No estaba afuera Y tenía muy buena relación Con Laura Que es mi mujer Este Y ¿Me entendés? Y realmente Y mis hijas Tienen muy buena relación Con todos Son mis hijos Que tuve de Cinco De tres De tres matrimonios Y una relación Claro, cuando hay hijos de por medio Pero De mucha Primera Sí, sí, no Pero muy fuerte ¿Me entendés? Se quieren muchísimo Se respetan Y este Y con Pinky pasa lo mismo Y bueno Y yo creo que es así Porque Con Pinky Tenemos dos hijos Y tenemos tres nietos Y yo con ellos Con mi primer matrimonio Tengo mi hija Que tiene también Tres hijos Entonces ya son seis nietos Que compartimos Con Laura Tengo dos hijas Y tengo cuatro nietos Con Paralapa Grandies La Navidad La Navidad La Navidad De Juncadela Lo juntamos en casa Todos Hijos Y todo eso Entonces nunca Dejas Porque además Yo estoy También Preocupado Por lo que pasa Pinky en este caso Y tratando de solucionar Los problemas A los hijos A los chicos Que también Viste Tienen sus Sus cosas Entonces no se puede Uno Abandonar Vamos a unir Dos generaciones Vení Pablito Vení Vamos a jugar algo Con Pablo No te preocupes Se lo va a explicar El rock Versus Está mucho mejor vestido Bastante mejor vestido Eso ya Desde el vamos Que vos te arrodillás mucho Si eso también es verdad Ah bueno Se entendió No sé si está tan bueno Lo que te dijo No bueno No importa ¿Qué trajiste Pablín? Traje un juego Como sé que es un Excelente cantante De tango El señor Lavier No me gusta Que me Excelente Soy cantante Perfecto Bueno pero sos un conocedor De tango Te gusta Te gusta el tango Bueno en este juego Vamos a hablar O a tratar de adivinar En realidad Lo voy a explicar Pero quiero hacer dos equipos Anto te sentarías De que al lado por favor Si sos tan amable Vas a ser del equipo De Raúl Y ustedes tres Como no les tengo mucha fe En el tango Ustedes tres Que no los veo muy tangueros Nosotros tres Vamos a jugar con la gente Nosotros con la gente Nosotros jugamos con la gente Marian el número Es muy sencillo 3-3-0-3-0-5-0-5 Vamos comunicarse Pero que no busquen en Google No, no, no Claro Que no busquen en Google Está Mirá esto El negro y la negra La vie Porque mirá Ojo eh Hay un algo ahí Los negritos somos El grupo de los negritos Para salvar esta Nosotros también los negritos Bueno La verdad que es esto Somos todos Somos la selección de Francia Ya nos jure usted La verdad que Dame un Bueno vamos Si es muy fácil Vamos a poner una placa En pantalla Y vamos a ver Un pedacito de un tango Lo que hay que hacer Es adivinar la frase Que le falta Si hay opciones En el caso que no la sepan Hay opciones ¿Cómo tango es? Sí La rompo Olvídate Chico Vamos equipo Vamos Vamos con la primera La primera es para el equipo De Anto y de Raúl Vamos con la primera El día que me quieras Es la Ya la sé Muy bien De que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas ¿Lo sacaron? Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Perfecto Perfecto Lo misterioso ¿No podemos seguir nosotros? Sí Sigan Pero ya está Eran estas dos frases que faltaban Vamos a madrugarlo a la vie Y tienen dos puntos Porque sin opciones fue Así que dos puntos Para el equipo Raúl Anto ¿Esta la tenía chico? ¿Usted también o no? Vamos con esta Hay algunas más fáciles Yo no traigo una Vamos con la segunda Vamos nosotros Al equipo acá del trío Muchas minas me han dejado No, 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 no soplen ¿Qué es esa? Pará Nos va a tirar dos frases Pero pará, capaz la sabe Raúl Sí ¿Cómo la sabe todo? Pará Tienen opciones, chicos Pará Por un punto y uno La idea, claro La idea es que el punto de opciones Claro Exacto Pero te hago una pregunta Quedaron en sabe que la lucha es cruel Y es mucha Es mucha Les doy la primera palabra que siga Que sigue No, no, porque nos dan opciones No, pero la voy a dar a él, eh A ver A ver A él le diste el primer tema Y a nosotros uno Dale, perfecto Pero son todos conocidos, chicos Opción número uno Pero lucha y se desangra Por la fe Que no termina Pero sola y se desangra Por la fe Que lo empecina No, esa no es No es tango Pero lucha y se desangra Por la fe que lo empecina Para mí es la uno, chicos La uno Porque el otro no tiene vocablo No tiene vocablo No tiene rima No, empecina A ver, pasame la uno La uno es Pero lucha y se desangra Por la fe que no termina Eso Pero lucha y se desangra Por la fe que no termina No va No va Esa No va Incorrecto Incorrecto Chicos A ver A ver Raúl no está de acuerdo No, no, no Perdón Pero lucha y se desangra Uno busca lleno de esperanza Es el camino que lo sueño Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra Por la fe que lo empecina Correcto Era la tesis Y podría darle punto al equipo Pero no lo alcanzan más Dos a cero Bueno, bueno, bueno Dos a cero Me gusta el juego, eh Me gusta el juego Dos a cero Vamos con la Cero, che La gente había participado y nos dijo Qué boludo La próxima hay que mirar Qué mal Pará, ¿cómo es el teléfono? Mariano 11-3-3-0-3-0-5-0-5 Ahí la gente se desangra Por la fe que lo empecina Mirá, lo habían puesto Muy bien Vamos con la tercera Para el equipo de los chicos Bueno, vamos Este abanto No, naranjo flor Pero dejáte No, no sé ni este, imagínate Se perdida, perdida I know what Ahí está Dejó un pedazo de vida Y se marchó ¡Bien! Primero hay que saber 4 a 0 4 a 0 Qué basura Parece Francia contra Croacia La que viene la sabe No, no me podés poner naranjo Toda la vez Ustedes podrían desafiarme al tenis Ya, abajo del partido tenis hermano Para equipalar un poco Pero nos van a matar Bueno, pero entre los tres Son tres ustedes Pero no, podés poner Ponés Caminito Ponés Bueno, bueno Ponés un reggaetón La que viene La que viene Caminito La que viene Caminito A ver Dale, dale, dale El buzo Mirá, la fe A ver A ver A ver No, no, no La frase La frase La frase La obvio Pará porque la pidió La pidió Caminito Vos la pedís He venido otra vez He venido a contarte mi mal No He venido por última vez He venido a contarte mi mal O he venido por última vez He venido a contarte que estoy mal No, que estoy mal no es Que estoy mal no es Que estoy mal no es Ay, yo la sabía Este tema me encanta Para la primera o la segunda Miráte la gente que dice Tiro las opciones He venido a contarte mi mal He venido a contarte mi mal A vos Ponáme la Corré Corré Un poco Yo le hice Vean Taca este Raúl Taca este Raúl 4 a 1 La solución Sacale el teléfono si querés Sí Lo dijo la gente Saludó a esta señora Que es una genia Una genia Es una que diga su nombre Como sabe Esta señora ¿De dónde? 2-2-1 en la plata Dos personas Una señora de la plata 2-2-1 en la plata, ¿no? Sí, 2-2-1 en la plata De la plata Vamos con la próxima Muchas gracias Muchas gracias Que lo estás jugando con nosotros Muy bien Aparte, antes de que él diga las opciones Nos pasa Estamos acomodados Estamos acomodados en la plata 4 a 1 Va ganando el equipo de Raúl Vamos a la próxima Una más Una más Vamos No, no, no Le pidieron que a mí Estos ustedes antes Que justo en las rayas Lo ganarán Y al regresar Parece decir No olvides, hermana Vos sabés No hay que jugar ¡Perfecto! ¡Mira, Javier, palabra! Raúl ¡Qué gran! ¡Cortá, cortá! ¡Cállate, Raúl! Disculpadme, me tiras por una cabeza para las redes No, no, porque hay que aprovecharlo Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides, hermano, vos sabés No hay que jugar ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Tomá, Gardén! ¡Tomá, Gardén! Esta la tienen que saber Necesitá, Gardén La que viene la saben La que viene la saben Yo les prometo A ver Una más Sí, esta la sexta Está ahí seguro, ¿eh? ¿Y? Ahí está, no, acá no está ¿Y? Señora de la Plata No se puede estar escribiendo Señora de la Plata está escribiendo Señora de la Plata está escribiendo Alguien que tiene una opción está escribiendo Señora de la Plata Que participa con nosotros O sea, esa va, la apoyo Yo y la señora de la Plata Que está acá Está bien, bueno, porque van 6 a 1 Está bien Como ninguna ¿Qué dice? No le sale esta No la tiene, no la tiene No Está bien, el 16 No, no, no 6 a 1 abajo Pará, Rodo Pará, que te va a dar Como ninguna Y en cada verso Por mi corazón Al suyo del suburbio Para mí viene de vuelta Malina canta el tag Para mí viene de vuelta esa parte A ver las opciones ¿Cómo te ves? ¿Al suyo del suburbio o qué? Dale ¿La tenés a cantar? ¿La dijeron? No sé la última frase Te voy a leer las opciones Al suyo del suburbio Su voz perfuma Malena tiene penas De bandoneón ¿Es esa? No, no es esa A ver, seguí Desacuerdo en el grupo A ver La segunda La segunda es ¿Tiene penas? Bueno, esto es Tiene penas No, no importa Murmullo No, murmullo de suburbio Su voz perfuma Malena tiene penas De rock and roll No, de bandoneón Malena tiene penas De bandoneón O Malena tiene penas No importa De bandoneón De bandoneón De bandoneón La respuesta correcta Nosotros dijimos bandoneón La respuesta correcta es La segunda ¿Cuál es la segunda? La segunda La segunda Es esa Es la de bandoneón Es la de bandoneón Pero cántela Díganla Bueno ¿Cuál es la frase completa? Cuál es la plantera Dame la tableta Al suyo es la número 6 Dame la tableta Al suyo del suburbio Su voz perfuma Eso es Google Sí, sí, la tenemos Google Claro ¿Qué querés? ¿La Google? Yo te la llamo acá Vení, vení Vamos a cantarla Vamos a cantarla Silencio Pero poneme de fondo No, no, vamos con todo de arriba Como ninguna Y en cada verso Pone su corazón Al suyo del suburbio Su voz perfuma Marena tiene penas De bandoneón ¡Vamos! ¡Marena! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Un puntito Lo vamos al teatro con Raúl Me parece Seguido, cerramos Primer set Ganaron Ganamos Pará, pará Pará, pará Un segundito Una más Dame una más Dame una más Poneme un tanguito ¿Podemos hacer un 4-1-8 con Anto? Con la bella Anto ¿Puede ser un 4-1-8 para ver cómo baila un tanguito? ¿Puede ser? No, pero un poquito de un 8 sabés No, yo no sé tampoco No, no fui a la escuela Bueno, bueno, listo, listo Vos tenés que decir que sí A ver, vení A ver, a ver Se anima todo Lo voy a aprobar Yo no tengo el video Apreste, viejo Eso Vení, por así de enseñarme vos No, no, yo no sé tango Te llevo al hombre Te llevo al hombre Mirá, mirá Ponemos otra música Ponemos otra música y bailamos Tranquila Vos tenés que dejarte manejar Un beso, un beso El ganador la viene Para atrás si haces No, para atrás Vaya así, Anto Con este o con este Con este No, anda dura, Anto Del tango, pa' ese Así Y así Un 8 Muy bien, no, está Está, está, está Anto viene de marcha Muy bien 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 Raúl El violita del tejado Pásame fecha Si la gente puede comprar Entradas además del teatro Bueno Terminamos esta semana En el astral Bien O sea que tienen tiempo Todavía para verlo En el Donde lo estrenamos Que es el teatro astral De 1600 de la calle Corrientes Y comenzamos La nueva temporada Digamos La segunda temporada Estrada en el nacional A partir del 8 Bien De agosto Bien Bien Así que ya pueden ir Reservando las entradas También para el teatro nacional Aquellos que nos pueden venir Esta semana Muy bien Mira el revés que te tiró Mira el revés Mira el revés Mira el revés Me quedo bailando ahí Se despido con el revés Yo puedo jugar al golf Así que más o menos Nada más o menos Hay un swing Hay un swing Hay swing Gracias Raúl Gracias Raúl Gracias Raúl Raúl la viene Che mientras lo saludan Me voy a hacer un auspicio Perdón Raúl Paso por acá Le meto Che porque sigue las ofertas En brookman.com Ofertas que suenan bien Arrastra a 30% de descuentos En equipos de audio seleccionados Más 6 cuotas sin intereses Con todo pago Y 12 sin intereses Con las promos de mercado pago Y enviamos tu compra A todo el país Ingresá ya mismo a brookman.com Y enterate de lo fácil y rápido Que es comprar sin moverte de tu casa Che corte ¿no? Corte y a la vuelta Hablamos con el oveja Hernández Chau chicos Se van de gira Chau Se van de gira Nos podemos quedar sin hora Llévatelo entonces Se queda Se queda Chau Perro de pie Seguimos disfrutando Living con amigos así Grandes Raúl Aviela Rompió todo esto Quedamos hablando en el corte ¿Por qué? Porque tuvo un restaurante En Tandil Raúl Increíble El Firpo Sí Pero pará Era Raúl Y dijo Yo paraba en tal hotel Pico al lado de tu casa Y me acuerdo el perro Que vos tenís Se nombró el perro Sí pero pará Ustedes capaz no son conscientes Pero de verdad Que toda la gente Tiene un link con Tandil Tandil tiene ese no sé qué Ese no sé qué Yo siempre digo Tuvimos mucha suerte En hacer Tandil Y no para chupar Las medias Tandil Porque es muy lindo Tandil ¿Verdad lo digo? Es lindo Podés nacer en una ciudad Que por ahí no es tan lindo Le quiero dar nombres Para que no nos ataquen No, 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 no No, no Recuerda que Mardajote Es lo suyo No, posiblemente Con Mardajote Es hermoso Hay ciudades cercanas Viste, cercanas La gente muere del embole Tandil Te hago una pregunta Tandil Ustedes iban a los fichiles Cuando eran chiquitos Tenían la... Ah, pensé que no, no, no Perdón ¡Anto, dale! Chau, chau, chau ¿Qué haces, Santos? No sé, se había ido de vuelta Ah, para buscar los chocolates Sacá, sacá Voy a buscar el camarín Que viajó de vuelta Los chocolates Nos trajo un regalito Anto Macri Gracias, Santos No, no 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 Gracias, Santos Gracias, Santos Gracias De divertirnos Chocolate blanco Me encanta Vamos a abrir la hora Gracias, Santos Vamos a combinar Ojo que Perdón, abogado Esto me dijeron Que querían entrar al programa No estoy ¿A la mierda? La marca porque el abogado Mirá cómo está Está mirando Rayo láser Está mirando Vamos a presentar a él Es un amigo de la casa ¿Por qué digo amigo de la casa? Porque cada vez que viene La pasamos barro Ya vino varias veces al programa Es uno de los mejores entrenadores del mundo No es de fútbol No es de fútbol Es uno de los mejores entrenadores del mundo De otro deporte ¿Le digo una cosa? Que en Argentina explota El tipo quiere dirigir fútbol Lo hace bien Pero, exactamente Yo estoy para darle La selección de fútbol a él Mirá lo que te digo Bueno, bueno, bueno Esa polia hace dos días La doy a él Rompo con todo Con todo Con todo Agarrame el fútbol Manejamelo un rato Nos vamos a presentar ahí Con un fuerte aplauso El señor Sergio Oveja Hernández Vamos Oveja Es nuestro guardiola Es nuestro guardiola Si te damos el fútbol Lo acomodás Yo te digo una cosa Déjame el problema Si te damos el fútbol Lo acomodás En serio Pero Desde Claro, es verdad Con la oveja O la han pasado El fútbol El básquet Al fútbol Puede haber alguna En serio De verdad lo digo En el fútbol Por ejemplo Le está pasando Una locura infernal Aquí en el cosa guardiola Le tenemos Oveja agarrame el fútbol Un mes, dos veces Acomoda un poquito Habla con los pibes Y además lo que está pasando Y de paso Lo metemos a la oveja En tema Lo que está pasando es Y obviamente Con la crisis deficitaria Que tiene la Argentina Estamos en deuda Con los últimos cuatro técnicos O sea Todavía se le está pagando A Martino Se le está pagando A Bausa Y se le tiene que pagar Un palo 900 A San Paoli Y hay que contratar a nuevo Digo No estamos para tirar Entonces no Entonces no A Don Urem No Dejame de joder Quedaste con el baque Que está bien Agarró las migajas No Hablando de verdad Oveja Estuviste con muchos grosos Dirigiendo La rompiste Has manejado egos Digo cuando ves esto En otro deporte Nosotros por ejemplo Nos pasa con el tenis Que también hubo quilombo Siempre con el tenis Que la copa de Evis Que esto Pero lo ves de afuera ¿Qué te agarra? Es como que ¿Ves claro lo que está pasando? O decís No hay otro deporte No me meto No tengo ni idea No sé Me hablás de la selección La selección de fútbol Que es el quilombo nacional Que estamos viviendo Y la tristeza De lo que fue el mundial A mi criterio Deportivamente viéndolo Creo que fuimos La única selección Que llegamos Y hubo quilombos Del merdilla Rota Quilombo, peleas O sea Siento que fuimos La única selección real Que llegamos al mundial A un evento tan importante Tan desorganizados Por lo menos A nivel amistad No sé cómo decirlo A nivel profesionalismo Eso es lo que veo yo Mirá Mirá a nadie No, es difícil Yo no quiero huir A la pregunta O a la respuesta En este caso Es difícil hablar De afuera de un grupo Los grupos son muy Muy complejos Y tienen vida propia Y la única verdad La sabe el que está dentro Y a veces Ni siquiera eso A veces ni siquiera eso Porque los grupos También tienen Subgrupos Y a alguien Le puede caer bien El entrenador O estar conforme Con la idea Del entrenador Y a otros no Y a veces Ni siquiera Te enterás De esas cosas Yo Mirá Yo estuve con la selección Sí Te vi una foto Con San Paolo Madrid Estuve en Madrid Estuve en el predio De AFA También Justo cuando estoy En Madrid Coincidimos ahí Bueno Fui a ver un entrenamiento Venían de ganar la Italia Previo a la goleada Que nos mete España Fui al entrenamiento Estuve en el piso Digamos en el césped Mientras entrenaban Cosa que a mí La verdad no me causaba Mucha gracia Me encantaba Pero Claro Sentías que me Disfrutaste Pero decías Es que uno es muy respetuoso Sentía reinvasivo Mal Pero bueno Me senté en la tribunita Y me dice No vení acá No Vení acá No No gracias Bueno Voy Al piso Y Y ese día Yo me fui Con una felicidad tremenda Porque vi un grupo Concentrado Entrenando de primera Que nosotros ya sabemos Lo que es un entrenamiento Te das cuenta Cuando hay algo forzado Cuando hay algo forzado Cuando hay algo Que se hace por Por obligación Claro Cuando se trabaja Reglamento Y vi un equipo Absolutamente Alegre Y Pero a la vez Trabajando Eh El cuerpo técnico Incluido San Paolo Y me dice Estamos bárbaros Venían de un buen resultado Termina la práctica Y yo estaba Paradito Ahí Apoyado con una pared En la ciudad deportiva Del Real Madrid La nueva Es una cosa Increíble Increíble Fui Empezaron a pasar Los jugadores Para el vestuario Y uno por uno Parándose Para saludar Con respeto Una educación Tremenda Y me quedé charlando Con Machi Con Chiquito Romero Que le gusta el básquet Y con Leo Y con Leo Con Leo Yo nunca sé decirle Leo Con Messi También bastante rato Y me fui feliz Me fui en el colectivo Con ellos Una buena sensación De que estaban Claro Me fui bárbaro Excelente Y quedaba muy poco Para el torneo Para todo Y de pronto Bueno Se vio Yo lo que veo Es que El equipo Nunca pudo jugar bien Y a veces El no jugar bien Lleva A todo este tipo De cosas Que tienen que ver Con Bueno Sacar lo peor De cada uno Cuando Es horrible No poder funcionar Porque cuando una cosa No funciona A nivel colectivo Tampoco funciona Individual O sea Te afecta en lo individual Lo mismo que si ustedes No tuvieran química Nada más Saliera mal Que no se trata De si te mira mucha gente Si tiene mucho rating Es lo que ustedes No funciona Entonces no se podrían sentir bien Como se siente No se divertirían Entonces Harían algo forzado A la cámara Y después Por lo que vos viste Sentís que por ahí No se creó Esa química Dentro del grupo O no No engranó Yo creo que los resultados Y la forma de jugar Que indudablemente No la pudieron disfrutar En ningún momento Viste cuando te sentís Totalmente inseguro Y no se hicieron carne De la forma de jugar Totalmente inseguro En lo que haces Estoy tocando Un poco de oído Ah si estamos Hablando con respeto Siempre Lo que vimos Como deportistas Yo entiendo lo que decís Siempre obviamente Hay que tener huevo Para estar ahí adentro Y jugar Y hay una vara Hay una vara muy alta Puesta ahí O sea el listón Es ganar o nada Argentina es una potencia mundial Nos guste o no nos guste Seguimos siéndola Porque vos no sos Potencia mundial Solo porque Ganás un título del mundo O dejas de serlo Porque no lo ganás Por unos cuantos mundiales Lo sos cuando vos tenés jugadores En todos los mejores equipos Del mundo Cuando sos una fábrica De hacer jugadores Deberemos revisar También lo nuestro Hay varias cosas A tener en cuenta Nosotros tuvimos Porque algunos dicen Cuando dejamos de ser potencia Incluso Europa Cada vez está más lejos Y hay una realidad Que hace 30, 40 años atrás El potrero Nos marcaba una diferencia A nosotros O sea el jugador Ya de por sí El argentino Tiene temperamento Ya lo hablamos En el programa anterior Sobre por qué Los argentinos Nos destacamos tanto En los deportes Colectivos Ese mismo defecto Un plus distinto Al europeo Ese mismo defecto Son más profesionales Tal vez Si nosotros Tenemos ese amor propio Por eso Ese mismo defecto Que nosotros tenemos Muy Muy Interno Muy metido Que es el ganadorismo El exitismo El pensar De que Lo único que sirve Es ganar Y todo Que es un defecto Es nuestra virtud No, está bien Pero entonces Ese El poder físico Del europeo Te lo pongo en Bapé Le ganó al potrero De Marcos Rojo Por decir a alguien Porque de otras elecciones No, bueno Pero por eso Yo estaba tratando De ir banar esto Y nosotros Nos quedamos Con esta idea Y lo que nos falta Indudablemente En la Argentina En todos los deportes Primero nos falta Política deportiva Yo no me quiero ir Del fútbol Pero en varios deportes Nos pasa lo mismo ¿El básquet igual? Y sí Porque si nosotros queremos Que un jugador pase a A digamos Haga su maestría Su posgrado A determinada etapa De su carrera De desarrollo Su etapa de desarrollo Tiene que ir a Europa Ok Hoy Uno de mis asistentes Que estaba en Las Vegas En Las Vegas Se juega la Summer League Históricamente La liga de verano Cada vez más grosa De la NBA Juegan la mayoría De los equipos NBA ahí Así que se va mucho A ver el Vamos a ver mucho El básquet ahí Porque ahí se salen Después por ahí Extranjeros que vienen A jugar acá Y además Está todo el mundillo Del básquetbol ahí Siempre en esta época El verano de ellos Y me mostraba Algo de Impact Basketball No sé qué Que es Digamos La número uno En Facilities Privatizado Facilities Los lugares Los centros De entrenamiento Es una empresa Que arma Centros de entrenamiento Privados Tenés lugares Para entrenar Acá no tenemos Donde El deporte Está en los clubes Nada más ¿Pero qué sentís? Nosotros estamos Muy orgullosos De los clubes Pero no alcanza El resto del mundo Se va alejando Porque el deporte Está en otro lado El centro de entrenamiento De alto rendimiento Por todos lados Acá tenemos el cenar Y punto Se acabó Y ya el cenar No es un centro De alto rendimiento Flasheemos Flasheemos Te dan La secretaría De deporte Y te bajan Línea Y te dicen ¿Sabés qué oveja? Hacete cargo Todo esto Tenés crédito Tenés crédito total Eso va a ser lo difícil Bueno Flasheemos Yo qué sé Si queremos cambiar Como sociedad O cambiar cosas Del deporte Que para mí Hay que invertir Porque son los que te dan La educación A mí más que la secretaría De deporte Para eso me deberían dar La secretaría De educación Ministro de educación Ministro de educación Por ahí me confundí Exactamente Porque el deporte Si nosotros pretendemos Que de un salto Realmente Pero no sólo Por el deporte En sí No para tener Más campeones Del mundo Sino porque Consideramos Que el deporte Es una herramienta En el mundo Está visto Como una herramienta De educación Y de formación Indispensable Por eso hay Políticas deportivas Y está metido Dentro del sistema educativo Para que el 95% De los niños jóvenes Hagan deporte En su vida Se formen Con el deporte Para no ser tan exagerado Una de las herramientas Que tengan de formación Sea el deporte Y está visto Por otro lado Como un negocio De entretenimiento Tremendo Considerado Cuarta economía Del mundo El deporte Y en Argentina Es un pasatiempo Jugamos la pelota Ustedes son vagos Porque ¿De qué trabajaron? Podés decir Que trabajé de tenista Y te dicen Sí, bueno Está bien Está bien Sí, bueno Dale Pero porque tenías Habilidad No, flaco Me levantaba A las mañanas Iba a entrenar Me cuidaba Con la comida Veía videos Me preparaba Me mejoraba A pesar de Porque vos Para hacer eso Tenías que buscar Una cancha Y vos eras Pico mono Y vos eras Zavala O sea Pero hay 500 mil Pero cuando Cuando no llegaron ¿Me entendés? Entonces Bueno, pero lo que voy ¿Qué harías? Acá pasa esto De que nosotros Nos quedamos con la viveza El potrero Los huevos La garra El temperamento Y los demás Dijeron Bueno Nosotros vamos Con la Infraestructura Con la tecnología Con la detección De talento Con la mejoridad Con la inclusión Con todo Y ahí Y cada vez Nos vamos separando más A nivel general Te hablo Porque después La realidad Es que 20 jugadores De la selección argentina Juegan en Europa Claro Esto es lo mismo Entonces Parecen salidos de allá Está bien Pero la brecha La brecha Cada vez se hace más chica Estoy de acuerdo con vos Yo ahora lo pensé Porque vos tenés Los pibes que son muy buenos Y van a Europa Está bien Y están con ese sistema Vos tenés de repente De un país de Europa 200 tipos Que hacen ese sistema Entonces te van a salir Lógico 40 tipos Tenés más probabilidades Claro Obvio Obvio Vos tenés los 10 15 mejores Vos juegan en el City Todos se juntan Y juegan Tenés 45 africanos Que están rompiéndola Hace 10 años Y después te salen Mbappé Pin bum bam Ahora Hace 8 años Que están a fondo Yo vi un video De Bielsa Que se hizo viral Hace 4 años Que dijo Dijo acá pas algo El futuro Del fútbol europeo Está pasando acá Por Francia Y bueno El tipo Es increíble O sea Francia Francia en todos los deportes Francia en todos los deportes De conjunto Al menos Tiene Tiene lo que se llama Método y Academia Digamos Y los básquetbol Tienen una academia En Francia también Ahora Ahora Se jugó el Mundial Luis 17 Que se hizo acá En la Argentina Y Francia Jugó la final Contra los Estados Unidos Estados Unidos A esa edad Te pasa Por arriba Literal Te destrozan En esa edad Pero Francia Le plantó cara Y le jugó Igual Igual De hecho Llegó a la final Y todo eso Tiene que ver Con un método Lo que pasa Que también Eso es Un método Que se puede realizar En Francia Argentina Es otra cosa Acá es otra cosa Yo Insisto Que es muy difícil Poder tomar Lo que hacen Otros países Yo lo que haría Sería meter el deporte Como herramienta Obligatoria Como herramienta Podés imaginar Que de los 5 A los 18 Pasa lo mismo Y solo el 4% De esa población Hacía deporte Federado En este país Ponerle que haya subido Un poquito Al 7% Tenés 93% Fuera Es increíble Deporte Deporte No basque Ni teni nada Es increíble Federado Con profe Con elementos Solo el fútbol Y hay un gran porcentaje Que hace fútbol Eso hace que nosotros Tengamos que Sentirnos muy orgullosos De todo lo que tenemos Porque existen Los leones Las leonas Los jaguares Los puma Los jaguares Los tenistas El tenis El volei Todos Entre los mejores 10 equipos del mundo No tiene nombre de animal No porque son individuales No es un equipo Y cuando juegan la Davy No le quieren poner algo Los conejos Algo porque No gracias Pablo No lo digo Pero no Estamos hablando cosas Gracias Igual para Igual Dale los conejos Esto a nivel macro Está perfecto Pero te la llevo A nivel micro O sea Entiendo que eso No se puede hacer Que es un plano futuro Pero si yo me quiero Poner a hablar De la selección argentina Te digo Perfecto Te voy a decir En otros países Que sucede lo mismo Que en Argentina Obviamente Cualquier país Hoy está creciendo Más que Argentina Es una triste realidad Pero Colombia Perú México Y no más Fueron más que Argentina A nivel colectivo Con muchísimas menos Individualidades O sea Y sin sistema De trabajo Sin sistema De la sociedad En un mundial A largo plazo Sí Creería que en el mundial Que viene va a estar mejor Para mí En el anterior En el anterior Jugamos la final Algunos dicen No jugamos bien No, bueno La final ya es un montón Para mí Es relativo A ver Ese es otro tema Vamos a la inmediatez Los mundiales Son para hacer negocio No negocio de plata Negocio para los entrenadores Es decir Es diferente Muy diferente Ser entrenador De un equipo A ser entrenador De una selección Bueno, la selección sos seleccionador Y tenés como mucho Veinte entrenamientos Como mucho Pero exagerado Entonces ¿Cuál es el problema? Hoy está en el debate Que parece como que La tenencia del balón Fútbol hablo Pasó a ser perjudicial incluso Que no es negocio Que no está bien Que hay que jugar Casi entregando el balón Y esperar tu Me protejo Y te ataco Y te ataco Con espacio No queda claro Con el Barcelona Y en vertical En selección Porque acaba De terminar el mundial Tenemos esa sensación Los equipos Equipos Que jueguen ligas Van a seguir dominando Los equipos Con posesión Sin duda Van a seguir dominando Los equipos Hoy parece que no Pero van a seguir dominando ¿Por qué? Porque tienen tiempo De trabajo Eso lleva mucho tiempo Vivir de la posesión Defenderte con la pelota Y así todo Conseguir efectividad Lleva mucho tiempo De trabajo Messi lo hace en el Barcelona Desde que tiene 13 años Porque el Barcelona Tiene un método Cuando vos te reclutan Con 12, 13 años Ya te hacen entrar Bajo una idea Cuando vos llegas A la primera edición Tenés eso No digo que sea la única Porque después tenés La otra propuesta Que también es válida Pero digo No hay un secreto En los mundiales Tiene que hacer poco y bien Entonces Querer implementar Una idea de juego Basada en la posesión Y en la casi perfección Bélgica juega así No tenés tiempo No tenés tiempo de trabajo Puede ser Bélgica y Croacia Te diría que también Más Bélgica Más Bélgica Ah, más Bélgica Por eso decís Sí Más arriesga Y además después Pero tiene jugadores Que se adaptan a eso también Claro Después tenés que tener El jugador que se adapta a eso Yo puse una nota del técnico Del español Y ya hace dos años En el Hazard Dijo Y cuando a él le proponen Le dijeron Estos son los jugadores Que tenemos Tenés que adaptarte A los jugadores que tenemos Por eso yo asumo Siempre hay que adaptarse A los jugadores Claro Y el tipo dijo Bueno, yo asumo Que tengo que jugar de esta manera Con este equipo Con estos jugadores Porque venían de un proceso Que tenían Los jugadores Tenían la materia prima Pero no llegaban A algún buen resultado Hicieron una muy buena Eurocopa Un muy buen mundial En Brasil Y al pasado también Que perdieron cuarto de final Y necesitaban Esas tocadas más Que se las dio Martínez Pero se adaptó A ese sistema Un poco más agresivo De lo normal Igual los torneos Pero tuvo dos años Para trabajar Igual estos torneos Son crueles Viste Vos tenés Un mal partido Un mal inicio Y fuiste Porque también Estamos hablando Del mismo torneo Que va fuera Brasil Así Que todos pensaban Campeón Que no es que quedó afuera Que la venía rompiendo Y tuvo una mala noche No Estaban los arañazos Los arañazos Afuera Alemania No pasó primera ronda ¿Espania? Raro Sí, sí Alemania Alemania sigue el técnico La verdad es que Francia Llegó al mundial Que lo querían echar Al técnico francés Sí Llegó al mundial Con dudas Con críticas Y recién empezó a jugar bien Pos argentina Por lo tanto También hay un producto Que es pararse Ante la adversidad ¿Cuál fue de los cuatro El que entró por repechaje? ¿De los cuatro De los mil finales? ¿Prohacia entra por repechaje? Prohacia salió segundo En el grupo con Islandia Yo vi una nota De antes de llegar al mundial El técnico francés Estaba a punto De lo querían despedir ¿Sería? Sí Bueno Así es la vida El entrenador de Croacia También fue cambiado Creo que Ocho meses antes O dos meses antes Porque los jugadores No estaban de acuerdo Con el entrenador anterior No hay algo matemático En los mundiales De verdad Lo que decía Y el tema A no ser un técnico alemán Que viene hace ocho años Y eso es más Un proceso Sí, lo que pasa Que yo Mirá que yo vivo de esto Y tengo mis dudas Sobre el método tal Porque cómo implementas El método argentino Ok, vamos Tengo a Messi en Barcelona Al otro en el Manchester United Y el otro en el Gozo Diez meses Tengo sus equipos ¿Cómo yo llevo un método? Por eso te digo Que cuando llega El momento de selección Una cosa es un método Para los juveniles La formación Nosotros tenemos En la Confederación Argentina De básquetbol Existe lo que se llama El método Y hay un manual Hecho por nosotros De muchas hojas Donde se puede ver Desde la parte técnica O hábitos Hasta la nutrición Que nosotros tenemos Como asesoramiento O como método Para que los clubes Trabajen en función De esa idea ¿Eso lo hacen ustedes Como federación? Sí, sí ¿Se lo reparten a los clubes? Está en la web Está en la web De la Confederación Puedes entrar No van a entrar ustedes Pero pueden un día Que estén muy aburridos Y ven método Y tiene todo Y aún así Siendo para formativos Es difícil de implementar Porque cada club Después tiene su entrenador Su idea Su entrenador De esta forma Entonces Yo creo que Lo que nos mostró El Mundial de Fútbol Es toda una problemática Que nosotros tenemos A nivel deportivo Como tenemos también A nivel país Y esto no es una crítica Porque yo soy argentino Y también hablo De las cosas buenas Que tenemos Porque lo dije O sea Es realmente Nosotros tenemos que tratar De saber aprovechar Ese algo que tenemos Que nos pone en lugares Que no deberíamos estar Eso sí Supuestamente No deberíamos estar ahí Nosotros estamos Entre los mejores Cinco del mundo En básquetbol Y está bien En algún momento Nacieron con muy pocos años De diferencia Ginóbili Roberto Escola Pepe Sánchez Papá papá Pero ahora está Campazo Y está Garino Y está Brusino Y está Gabriel Deck Hay una relación Me permitís un paralelismo Cuando deja de jugar El Manu Ginóbili En la selección Si quiero trazar un paralelismo Messi En la selección argentina De fútbol Vos entrenador Opción A Me quiero morir Me quejo Y salgo a decir Sin Ginóbili Bueno puedo jugar O adapto un equipo O sea Armo un nuevo equipo Porque ahí está Es casi El paralelismo Es casi perfecto Nosotros tuvimos la suerte De que Manu Ginóbili Lo que está haciendo Luis ahora Es cola Que sigue jugando Y varios Y Chapu Nocion Y Fabricio Dejaron un legado Así como Fueron dejando un legado En sus últimos años Que estuvieron en la selección Educaron a todos los de abajo Fueron con Primero los tuvieron De la mano Muy fuerte Y de a poco Parecía como Y esto Suena medio romántico Pero fue así Medio como que Fueron preparando A una nueva camada Y diciendo Bueno Esto es de ustedes Porque Manu Y Chapu Que se retiran En Rigo En ese torneo Ellos asumen Salvo Hay un partido De Chapu Mete 37 puntos Con Brasil Que le ganamos ahí En un partido increíble En un partido increíble Y ponerlo de ahí Y ponerlo a él En la foto Todo el tiempo Este es el hombre Se lo dejó Lo dejó Claro Entonces como Todo es mucho más natural Pero Yo no digo que Messi O Mascherano O eso No lo hayan hecho No lo sé Estoy dentro Hablo lo que viví yo Entonces Aún así Nos va a costar un montón Conseguir resultados Importantes internacionales Porque La que se fue Es una camada Donde había Varios Que eran Sacando los Lebron Jens Los Kevin Durant Que son marcianos Pero Ginóbil Y Pepe Sánchez Roberto Escola Eran De lo mejor del mundo En su puesto En basquetbol FIBA Estos son Líderes Muy buenos líderes Yo siento que tal vez Por ahí a Argentina Les faltaron Para mí Sacando a Mascherano No, no Sacando a Mascherano Difícilmente Creo que haya un líder Hoy en día En el fútbol Sí, no hay No, es coincido Salvo Que venga un técnico Y que sea realmente El líder O que sea un educador Y que Porque no sé a quién Mascherano Vos decís Lo de dejar legado Yo no sé Si ellos dejaron Un legado Porque Es como que Se murió una generación Y decís Bueno, me imagino Que ahora viene Dibala Pero Dibala No tuvo minutos Sí, a veces O decís Bueno ¿A quién ves vos Como referente? Hay que ver Es una pregunta Que hago interna Y también a la gente Pero tenés razón Aparte ¿Quién es el referente De la selección Si no está Mascherano? Que Cuestionado o no Mascherano era el líder Es la verdad Mascherano fue el líder Máximo de Argentina En sus últimos 10 años Sin duda Yo casi Conociendo poco A Mascherano Y admirándolo mucho Creo que debe Debe haber sido De los tipos Que debe haber Colaborado Que en su salida Ha empujado Ahora Yo me pongo En el lugar De Mascherano Vos me elegís a mí Me pones a mí Y bueno ¿Qué crees? Que pasen los jóvenes Yo también Cuando yo le decía A Manu A la cancha Manu Volaba a la cancha No va a decir No, no Sergio Ponelo a este Que yo ya me retiro No Además querés ganar Y te sentís seguro Para ganar Yo soy el chiquitá Me atraigo el deudo Y traigo el mejor técnico Pero pará También hay una cosa De personalidad A mí me falta eso Y lo que dice el oveja La verdad es que si hoy Si yo soy Mascherano Me gustaría coachar A Kranaviter Y a Scasivo El de estudiante Si soy lateral Por la derecha Me quedo con Talia Fick Digamos No fueron No fueron Ni jugaron ninguno De esa camada Yo lo llevo a Lautaro Es más diferente No, pero además Es más diferente Porque vos podés entrar Y salir Claro El fútbol es cruel El fútbol Entra en tres nada más De la nueva camada Y hay diez que se quedan afuera Yo saco a este tipo Lo saco No está bien Pero lo saco Y si meto a aquel Es Mascherano Claro Mascherano no lo podés sacar Pero no por el apellido No por el apellido Por lo que él juega Claro Porque cada vez que lo está O por putear a Mascher Uh, perdí una pelota Y va La recupera otra La recupera otra Vamos Mascher O sea El entrenador debe estar igual Uh, perdió dos pelotas Lo saco Lo saco Lo saco Iba Mascher Pará Te barría dos pelotas No, Mascherano no está bien físicamente Yo estuve en la cancha El partido contra Francia Parecía que tenía Veinte pulmones El flaco Vos no sabés lo que corría Uno huevo No lo podías creer Iba de un lado para otro Se tiraba Termina ensangrentado Vete, tío Dámelo toda la vida Los últimos veinte minutos En Nigeria Mascherano Es impresionante A todo China ¿Qué decís, Pablo? No, digo En algún momento También te decía Alguien tiene que hacer la apuesta De decir, bueno Apuesto por los jóvenes Me va a salir peor al principio Pero apuesto por los jóvenes Ahora hay una gran oportunidad Francia ganó Pero no iba O sea, no iba a ganar Que, digamos Que se entienda Digo, llevó jóvenes Para que estén dentro de un proceso En donde, bueno Si ganaban experiencia La ganaban Ahora, terminaron ganando Llevó jóvenes Que eran mejores que los veteranos Estamos de acuerdo Nadie lleva Lo dejó fuera Riveri Pero, digo Hicieron una apuesta A Benzema A la carceta Dejó fuera Igual ya hay un algo A ver Te apareció un Armani Y ya tenés a Romero Te apareció un Pavón Tagliafico, te gusta o no Es titular Apareció un Alguito No, no Como Lo Celso De Ibala Icardi 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 no Icardi todavía no lo viene Está bien Pero es un buen momento Para que haya un recambio O pensar de acá a Qatar O al otro mundial No, no, no Ahora Como es el Oveja Es un proceso De toda Francia Está siendo un proceso Es una renovación Son todos jovencitos De 23 años Que el Mundial de Qatar Van a hacer exactamente lo mismo Y me tengo que decirte Que al de Estados Unidos Va a haber 10 tipos de estos Juancito Es un proceso Que tenemos que hacer Como sociedad Porque ahora en dos años Viene la Copa de América Que en Brasil Y vamos a querer salir campeones O se va a poder ir todo O sea Tenemos que pensar todos Si queremos crecer o no Siempre vamos a ir a salir Tiro la cabeza de Brasil A ganar de Brasil Somos unos muertos Pero para mí Si ponés jóvenes Es verdad eso Pero para mí Si ponés jóvenes Aguantás un poco más O sea Yo si ahora En la Copa de América Van Messi, Di María Macherano No van ahí Y Lilia Quiero ganar Porque digo Che dale Bueno ya está Ganen algo Ahora si empezás a poner Todos pibes No sé si voy a exigir igual A eso digo Puede ser Si empezamos a haber pibes Bueno está bien Se están adaptando No sé Es relativo Todo es relativo Porque esta generación Que vos decís Che ganen algo Che ganen algo Che ganen a la final Es la tercera del mundo En ganar mayor cantidad de partidos Lo digo en cuanto a impaciencia De la gente En los últimos 10 años No no Por eso Pero es que Es muy difícil Porque Que es ganar Ahora vos me decís Hablamos del último mundial Listo Estoy la mano Se jugó muy mal Pero cito A Dolina De hace poquito Que dijo No sé dónde está La culpabilidad De la derrota Si perder No es delito Responsabilidad Si Esta es una camada Que En los últimos 10 años Ganó Es la tercera En el mundo En ganar Más cantidad De partidos Jugados Entonces No es una generación Ganadora Y tengo mis dudas Claro Quien lo es Que a vos no te coronen Con un trofeo No significa Que no seas sido ganador No bueno Pero Pasa que la gente Quiere Como Fran O sea La gente Que gane Francia Digamos No es que Está bien No lo digo Espejorativamente Es verdad Es obvio Pero y está bien Pero digo Es como La gente Tiene la impaciencia De que quiere Que se gane en algo La gente somos nosotros La gente somos nosotros Obvio La gente en general Alguien dijo Somos los demás De los demás Y también Oveja Hay un par Por más que sigan brillando Realmente Más allá de que sean ganadores Y que las estadísticas Los avalen Hay un par de fin de ciclos En la selección Y no está mal No quiere decir Que hayan sido malos Ni que hayan dejado poco Hay un par de fin de ciclos No no Yo tampoco Tampoco los quiero defender A la rajatabla Porque tampoco me defiendo A mí mismo Cuando yo tengo un fracaso O no cumplo un objetivo Yo soy el primero en decirlo ¿Cuál es el problema? Y sí Cuando vos haces algo Tenés esa chance De siempre De lograr el objetivo O no Sí Fracaso es una palabra dura Pero que existe Existe Digamos Vos tenés un objetivo No lo conseguiste Fracasaste en el intento De conseguir el objetivo Bueno no pasa nada Yo creo que el técnico Que venga la última Vamos a Siguri Pero el técnico Que venga ahora Para mí está en un momento Especial De Argentina Espectacular Para agarrar Está especial Creo que está especial Porque como dice Se ganó Está la tercera selección Que más ganó En los últimos 10 años Le fue muy mal En el último mundial Y tenés un montón De jugadores jóvenes Muy buenos Para armar un proyecto No hay más abajo Por eso te digo Tenés un montón De jugadores para armar un proyecto El técnico es Un aplauso para el señor Siguri Por favor Bravo Bravo La nutrición En uno En nutricionista De la selección Muy bien ¿Qué tenés ahí? Hola Diego Lo traigo así ¿Qué tenés ahí? Lo traigo así Toma así Come chocolate Hay problemas Alimentar Sí, tenemos un Traje un tema para hablar Pero lo tengo tapado Lo tengo tapado Porque prometanme Que vamos a terminar de hablar Y después avanzar No, no, no Ahora es tu momento Siempre es bueno Que haya un entrenador Y un deportista Por una cuestión lógica Que si hay algo que le falta A la sociedad Es deporte y nutrición Y ningún deportista Sin buena alimentación Puede llegar a alto rendimiento Bueno, y todos los videos Que surgieron ahora De todas las recuperaciones No sé si los vieron En Francia comiendo Los desayunos potentes Hazard comiendo una hamburguesa Después de un partido Viste que siempre se habla De la calidad De los clientes No se comió una pizza Una pizza Exactamente Bueno, lo que trajimos hoy Para hablar Es un tema totalmente distinto Y están acá Me vuelvo loco Me vuelvo loco Viene el invierno Y vienen los chocolates Las golosinas Sí Traje para analizar golosinas Así que el pollo O pico Que el otro día Abra en línea Para los que quieran Preguntar de golosinas Dulces Chocolate Vamos, eh 11-3-0-3-0-5-0-5 Te voy a decir una cosa Te puedo enumerar Cada una de las golosinas Que está ahí Creo que soy fan de todas Traje las más populares Me gusta que podamos Hablar de esto Y tengo una muy popular Yo ya reconocí Una, dos Marroja Cuatro, cinco Uno, bueno Seis, siete Casi todas Ocho Nueve No, todas Todas Para vos es un juego agento Hay una que no sé ¿Cuál no conocés? ¿Cuál? ¿Cuál es siete? No, no, no Esa es una versión Distinta de uno Muy conocido De americano No, el Snickers Exactamente La bananita Oveja ¿Cuál es tu preferido De todo esto que está acá? El medio El manteco ¿Vos Saba? A mí no me gusta el chocolate Es raro lo que voy a decir No me gusta Pero si toca elegir uno Me como el Marroc Yo Marroc Me gusta el chocolate suave Toma Rock Y el alfajor El alfajor le gustó Y el chiquito no El alfajor Ojo, perdón Que un submarino En invierno No, leas Lo que pasa es que ese es fuerte Quiero mirarlo todos a los ojos Porque tenía uno también Que quería hablar mucho Pero cuando voy a abrir la caja Que lo tengo tapado Lo tengo tapado Me encuentro con una especie de chiste No sé quién se lo comió de ustedes ¿Qué? No, no, no El único que come dulce Es ese tipo que está ahí No, pero yo no fui ¿Lo comió? ¿Fue el segundo? ¿Vos me comiste? Dale, Pablo Pero mirá todos los que trajo Para qué Me lo comió de él Eso es mi adicción Pablo, sabés que me gustó Pero Mará Compraron una bolsita así De producción, ¿no? Sí, sí Que ya cualquiera Porque la compraron re temprano La pusieron arriba de la mesa Donde estaba mi escritorio Y yo llego y pregunto ¿Estas golosinas? ¿Tienes escritorio? Ah, son para Sibori Dice Y si saco una no se da cuenta Y no, y dije ¿Pero todas? Ah, sí ¿Las va a usar todas? Pero para, vos la comiste Aparte para Sí Porque vos la podés comer Pero tíralo a la basura Al envoltorio No, porque lo dejaste vacío Perdón Porque pensé que iba a usar las cajitas Pensé que iba a usar las cajitas Perdón Ay, Dios mío Perdón, eh Bueno, sigamos Tema golosinas En realidad no es tema golosinas Sino es tema snack Estas son las golosinas Más que osqueras Las que pasás Estás de momento ¿Qué aplica como un snack Y qué no? A ver Tenemos distintos tamaños Por ejemplo La del medio Esta, esta barra de acá Sí, es la que le gusta La favorita de acá La que menos me gusta Un snack más o menos Ronda 100, 120 calorías ¿Qué quiere decir esto? Que pasaste, comes algo dulce Y seguís de largo Esta ya es una merienda O un desayuno O sea, esta tiene una Tiene la energía de un desayuno O de una merienda Es más que un snack O sea, si querés comer una barra entera Y cuál es la trampita Que puede venir de esta Atrás te dice Las calorías por porción Y la porción nunca es la barra La porción te pone Comete un tercio Ah, mirá Exactamente Bueno, uno cuando se está Ese pedacito Tiene 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 La porción 100 Por ejemplo 100 calorías Pero los paquetes Te los bajás enteros Ahora Si Borito Me gusta el Si Borito Me gustó Me gusta el Me gusta el Soca Lo graso que vamos a averiguar Pero te quiero hacer otra pregunta ¿Tienen algo estas golosinas Al igual que las papas fritas Que si yo tengo dos Me como dos O sea, que no puedo parar Grasa animal Lo bueno que tienen Bien, buena pregunta ¿Ustedes saben que los alfajores Por ejemplo Tienen sodio? El alfajor Tiene sodio Tiene sal Hablándolo de otra forma Uno no se da cuenta No percibe la sal Pero existe La sal no engorda Pero hace comer más La mezcla Entre el azúcar De este alfajor La grasita Y la sal Que le pusieron Activa en centros de búsqueda ¿Qué significa esto? Dan la triología Los tres cables de la bomba Los tres cables De la ansiedad De la adicción De querer comer más Es por eso que es tan difícil Parar de comer estos productos Yo siempre voy a la monoporción ¿Qué significa monoporción? Comprar algo que empiece Y termine rápido Como estos Esos que estás comiendo El marrón Son monoporciones Claro Estos son los más chiquititos Si monoporciones No se comen toda la caja Que se están comiendo La caja se está comiendo Claro La cabal se va a haber comido 14 Yo me estoy llevando a casa Descubrí este chocolate blanco Con justicia Una locura Mirá La caja te lo canta La caja te lo canta Es nuevo Niup Niup Está limitada Bueno está ¿Por qué son tan difíciles de parar? Porque están diseñados para eso Este por ejemplo A mí yo lo doy mucho En mi consultorio Para los dulceros a la noche ¿Por qué? Porque es un chocolate Que es más amargo No es tan Te corta Y te corta un poco Tomarlo con un cafecito a la noche Con un té verde Yo estimulo más un té verde Para los que no pueden dormir Levanta un poco los niveles de serotonina ¿Qué es eso? El cerebro Es como que ceda un poco el cerebro Es real que el chocolate a la noche ¿Qué cosa que tiene que tener? Es sedativo El chocolate tiene triptofano Eleva los niveles de dopamina El cerebro Y relaja Es antidepresivo Exactamente Bueno el chocolate baja Yo lo escuché una vez así Porque el chocolate a la noche No es bueno Depende que comés Por eso te digo Para el acto Ah bueno Ahora viene una hora de sexo Un minuto nomás Bueno exactamente Eso lo dijo Sibori Lo que pasa es que el chocolate Puede reemplazar la necesidad del acto No se acabó No se acabó No se acabó No se acabó Es una necesidad cerebral De la pareja Lo que sentís Cuando tenés Lo que sentís Cuando tenés Una satisfacción sexual Activa las mismas zonas del cerebro Que cuando comes un chocolate Los niveles de dopamina Distinta intensidad Hay gente que dice ¿Cuándo van a seis meses? Ah y el chocolate Escucha Es verdad que si tiene mucho Cuanto más cacao tenga Menos se engorda En realidad cuanto más pasta de cacao tiene Que es la pasta de cacao Si vos vas a una fábrica de chocolate Y agarrás pasta de cacao Y te la metés en la boca Nadie va a una fábrica Bueno hay chocolates que tienen 99% de pasta de cacao Que los probás y decís No es chocolate Ya Hay gente que está acostumbrado a comerlo Es una cosa más rica Exactamente Por ejemplo El chocolate blanco Técnicamente no es chocolate Es manteca de cacao Que es la grasa del chocolate Exactamente El chocolate blanco Técnicamente no es chocolate Es leche Con manteca de cacao Cuanto más pasta de cacao Tiene el chocolate Cuanto más negro es Más beneficioso Para el corazón Para la certificación Siempre que comas 30, 25 gramos Que es lo que yo tengo en la mano Oveja ¿Vos te metías mucho En la nutrición De los jugadores? ¿O te metés? Yo no me meto De verdad que no me meto Si aconsejo A los jóvenes Porque yo Los mayores cambios Que vi en un jugador No fueron Ni por entrenamiento Básquetbolístico Ni por ir al gimnasio Ni por Preparación física Específica Fueron por el cambio alimentario Yo lo que vi Vamos Ciborito No de verdad Tiene laburo Hay que invertir en Ciborito Yo lo que vi en Manu En Escola En Paolo Quinteros En Paolo Prigioni No lo vi No pensaba Que lo podía llegar a ver ¿Pero qué comiste? Pero vos fuiste Sos También muy metódico Con la comida ¿No? ¿Qué le entraba? Y lo hablábamos mucho Y tu cuerpo cambió un montón Sí, come de todo el hijo Una vuelta estábamos No, no, pero Ahora quizás sí, no sé Y fuimos hablando Temas, temas, temas Y decís ¿Y vos qué comes? ¿Y vos haces esto? ¿Y vos comes lo otro? ¿Y vos sabés que está este método? ¿Vos sabés que en Estados Unidos es esto? ¿Y vos sabés que el otro? Guau, loco Como hace ocho años atrás El tipo estaba con el tema de la vida ¿Pero para quién le hablaba? ¿De Manu? ¿De Manu? Sí, no, no, no ¿De Manu? Después Escola también Pico, leche, no tomes más Después me agarró Prigioni No, leche no ¿Leche no? Leche no Prigioni Una vuelta fuimos a comer a Los Ángeles ¿Para que están todos los nenes con la mamadera? No, no, no Para los nenes sí Pero para el deportito Estamos hablando del deportito de alto rendimiento No, pero una vuelta fuimos a comer con Pablito Prigioni Los Ángeles Y también Insoportable Insoportable Con la comida Lácteo no, eh Lácteo no, Pico Además del rendimiento de juego Prohibido, me decía No, a mí me ha Yo he tenido jugadores que Viste Porque dicen que el deporte de salud El deporte de alto rendimiento Justamente lo que no es es salud Digamos Te deja la cabeza frita Sí, el cuerpo también Y yo tenía jugadores que ya tomaban Cuatro, cinco pastillas antiinflamatorias Esto y lo otro Por día para poder sobrevivir Y esos mismos Algunos de esos fueron los que hicieron El cambio de alimentación brusco Y Dicho por ellos Nunca más tomaron un antiinflamatorio Bueno, yo lo que reconozco De las superestrellas O un energizante No más Las superestrellas que han declarado Sus cambios alimentarios Yo creo que el beneficio radica también En lo que dejaron de consumir Que antes consumía malo Y que empezaron a cuidar Y a prestarle un poco más de atención A lo que A la alimentación Lo que dejaron de comer Viste Messi lo dice Yo comía pizza, empanada, esto, lo otro Bueno, empecé a prestarle atención Claro, después te viene el negocio Que te dice Bueno, ahora decí por favor Que estás tomando Comida orgánica Dale No, no, quiero Perdón No, no, no Quiero que sigamos con las golosinas Mirá Estos dos, por ejemplo Acá tenemos dos La barra de arroz El que le gusta pico Que es el famoso Exactamente Mato por ese yo ¿Por cuál? El del izquierdo No, el del izquierdo No, la barra de arroz No, la barra de arroz No, la barra de arroz No, ese Les voy a declarar algo Este es el famoso Que tiene 100, ciento y pico de calorías Exactamente Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Es verdad que este tiene menos energía por porción Pero saben que si a los dos lo ponemos en la misma cantidad Este tiene más grasa Termina teniendo más grasa y más azúcar Que el famoso alfajor ¿En serio? O sea, tiene marketing El único diferente Es que es apto para los heligos Por el arroz, qué sé yo Pero después Él tiene azúcar Tiene grasa Tiene todo Tiene mala prensa que él Exactamente Es bajo en energía por esto Miren Lo voy a apoyar acá Después los comemos todos igual Miren Esto es lo que lo hace light a este alfajor ¿Qué es lo que lo hace light? El aire La galleta de arroz La galleta de arroz Es muy liviano Estás conmigo Una golosina que no pesa 20 gramos En cambio de esto Por eso es más energética Pero si los dos los ponés en la misma cantidad De gramos que comés Termina teniendo este menos grasa Que este de acá Entonces Ojo con la Como dice acá Dale al marro Ah bueno Este es el famoso Es el Bueno, el snicker es de afuera Sí Que bueno, acá este es medio raro No, no Están así Pero bueno Tiene adentro como un El otro tiene un saludo Lo vas a manosear todos Estos son los más bombas Perdón, los vas a manosear todos Porque yo pensaba comerlos Ya te comiste una Baja toda la bandeja Olvidate Te comiste caco Ese Eso no sé qué Tiene dulce leche adentro Como una flauta Se llama sensación en inglés Es este Que tiene semuza adentro Me hace acordar del Twiggy La canción del Twiggy Exactamente Este es totalmente permitido Es un lindo snack Tiene aire pero es muy rico Sí Totalmente permitido Todos están permitidos Después este La obleíta con limón adentro ¿Qué más? Ah, ese es el limón Esa es la famosa La merela La merela Yo le voy a decir un dato Esa es la rode, ¿no? Mi novia hace todo esto Hace golosina Casero Las hace igual Nada más Hablame que está ahí El gordito El bonobono, el gordito Hablame de eso El pelado, el pelado Esa manteca de maniga Eso no se acordará Hablame de eso A ver Es en pelado Este a mí me gusta ¿Este está permitido? Este es San Paolo No llega a 100 calorías En la lista poné Que si ponemos desde abajo Para arriba Los que menos energéticos son El primero es este Este es la tableta Ese es el mejor de todos Este es el favorito Ese viene light No llega ochenta Es lo mismo Ese para ahí está Para vos una pregunta Con respecto a ese El común y el suave Tiene exactamente Los mismos ingredientes Señora Es un engaño Yo lo leí Uy, se calentó Se calentó ¿Qué calentó? Porque vos decís Ah, es verde El marketing es todo Cualquier cosa Es un verso El único que cambia Es en los gramos Volvió tanto, señores Volvió 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 tanto No voy a calentar tanto Con la comida Puede llegar a tener Los mismos ingredientes Pero tiene 30 calorías más Un poquito más De cantidad de calorías El tradicional Sí, sí, bonito Vamos a cerrar Con un concepto Así Porque tenemos Vamos a hablar de sexo después Y después lo vamos a despedir Al queridísimo No, no, te vamos a liberar Te vamos a liberar ¿Te quedó uno o no? No, me parece que te quedó el marrón ¿Cuál es la diferencia De alfajores El grande y del chiquito? Vale por tres El doble energía Estos son 300 calorías uno Yo voy siempre con el chiquito Este es el que voy a comer yo ahora 300 en el corte En tiempo récord Lo interesante para destacar es Siempre Si querés comer un snack Monoporciones Aprovechá las unidades chiquititas Que vienen Que es un buen gusto Si te compras lo grande No vas a poder parar de comerlo Para los chicos No son formatos Estos grandotes Diseñados para sus metabolismos Son diseños muy grandes De alfajores Es más de lo que ellos necesitan Así que Con niños Siempre andá por los bocaditos chiquititos Oveja querido Un placer hermano Quédese Quédese No se vayan No se vayan Hablar de seis horas Gracias Oveja No por favor Un día tenemos que ir a ver un partido Y bancar a la Oveja como sea Como Dios quiera Todo ahí Hay un cambio Tenemos Ventana Con Puerto Rico Está buena acá en Argentina En Rosario Vamos Es hermoso Rosario Un fin de semana O día de semana Rosario siempre estuvo cerca Pero ¿Fin de semana? Sí ¿Será? Sí Ahora que dije una cosa musical Sí 80 años negro la vie ¿Vos viste? Crack Está increíble Cuando dijo Se televisó en el 57 Mi cabeza empezó a sacar cuenta 80 años Ah sí Impecable Nosotros no llegamos En blanco y negro muchachos 60 años atrás No llegamos nunca Dijo que estaba logrando en Canal 7 Eso es porque Conmigo siempre bien Vamos Conmigo siempre bien Permiso No pues lo dijo Lo dijo Che Enseguida viene Giselle Pond Que nos va a Hablar un poquito de sexo Está de la fantasía Vamos a hablar de las fantasías Que tenemos nosotros Que tiene la gente Así que ya Tiene el teléfono Antonella Macchi ¿Cómo es el teléfono? 11-3-3-0-3-0-5-0-5-0-5 Permiso Preguntanos de sexo Che Nova Tifes dermocométicos Confiable Y de alta eficacia Con conceptos innovadores E ingredientes De última generación Para hombres Es buenísimo Porque no tiene olor a nada Y te mantienen impecables Me encantan Son buenísimos Si quieres conseguirlo Llama al 156-826-6778 Búscanos en Instagram Tenés un producto Nova Active Para cada necesidad De tu piel Consulta con tu dermatólogo De confianza Cuáles son los productos Nova Active Que tu piel necesita Hoy te quiero presentar Poli Active IAT Un serum concentrado De ácido hialurónico Que reafirma Hidrata en profundidad Y recupera la estructura Y densidad de la piel Lo dijo Sibori Que esto puede llegar A tener el placer De tener sexo Yo te voy a decir una cosa Dejá los chocolates Y hoy Hacemos todos el amor Corte y a la vuelta Hacemos un poquito De eso ¡Bravo! Si pare con nada Seguimos en con amigos Así volví Feliz Nos extrañaba ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno Quieres un bronceado intenso Y de apariencia natural Te presentamos Sol Pleno El sistema líder De bronceado natural Sin sol Las lociones contienen Una asociación 100% natural Con una nueva tecnología Que intensifica el bronceado Y tiene múltiples beneficios Para la piel Y se aplica en todo el cuerpo En forma de una suave brisa Originada por un pincel de aire Para aquellas personas Que buscan una alternativa Saludable, natural Y duradera Evitando los riesgos De la exposición solar Ingresá a solpleno.com O llamá al 4553-6921 Sol Pleno se renovó para vos ¡Disfrutalo! Eso para nuestro periodista Y sexóloga Y seco Periodista en sexo ¿Está bien visto así? Así es Periodista en sexo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Para, dejame hacerte un favor Ay, la pucha Te voy a acercar Para que los elementos Los puedas agarrar bien ¿Viste? Porque ella trajo Trajo de todo Trajo productos ¿Viste? Esto es este sex shop Que se armó ¿Todo bien? Bueno, traje el tema de las fantasías Porque me pareció que era perfecto Para comenzar Porque sin la fantasía Sin el deseo Sin el juego El cuerpo no se manifiesta No pasa nada Con el cuerpo Entonces Me pareció que las fantasías Que era un buen tema Para ustedes ¿Qué son las fantasías? Las fantasías es algo Que uno Tiene la cabeza Que le excita mucho Pero que todavía no concreto Mira ¿Es mala la explicación? No, no Es válida Es válida Pero la fantasía Es todo pensamiento Que genere algo en nosotros Un estímulo O una excitación O lo que sea No necesariamente Tiene que ser algo Que no concretaste Puede ser algo Que está en tu memoria Algo que recordás Algo que te sucedió Puede ser el fin de semana Que te sucedió algo Algo que viste en una película Y te motivaste Así es O puede ser algo Que pensás Por ejemplo Que la chica va a llegar En una hora Y te vas imaginando En tu cabeza Todo lo que va a suceder Eso también es fantasía Porque todo el mundo Piensa que la fantasía Es algo que no concretaste Que falta Que tenés que hacerlo ¿Es un deseo? No, obvio Sí, tal cual Totalmente Es un deseo Que bueno Por eso Está bueno tener fantasías Todo el mundo Tiene fantasías O sea Hay gente que dice Ay, pero Pero mi fantasía Como que no piensa Que es una fantasía Fantasear con el ex Por ejemplo Ah, eso es fantasía Sí, también También es fantasía Porque es algo Que también te estimula Recordar eso que sucedió O algo que está por suceder Y no hay fantasías Mejores y peores Sino que todas son fantasías Cada uno tiene las dudas Un punto de fantasía Es espectacular Sí, tal cual Las fantasías son Inagotables Es decir Uno va cumpliendo fantasías Pero siempre se renuevan ¿Cierto? Sí, totalmente Todo el tiempo Estás fantaseando Por ejemplo Estás en el acto Y estás imaginando Lo que va a suceder Eso ya es una fantasía El acto es en la cabeza Claro Totalmente Claro Es todo pensamiento Es todo lo que fantaseamos Bueno Por ejemplo Las fantasías más comunes Es todo lo que es Sado Es lo que Que son tríos Los tríos Los tríos están andando Es algo que Bueno, sí También muchas parejas Al momento de hacer un trío No sé ¿Alguno de ustedes Ha hecho un trío? Yo no Yo no No ¿Qué vos? No, no Zabala no dijo No, pero no lo digo Mare Digo no Sabá pasa que Zabala Muy reciente en PH Le hicieron la misma pregunta Claro Yo no me cierro Digo hoy no Hoy no ¿Vos? No, no ¿Vos, Anto? Mi fantasía dura más de 10 minutos ¿Cuál es su fantasía entonces? Bueno, esa puede ser una tranquilamente Hay varias Muy chapado el antiguo ¿Vos sos chapado antiguo? ¿Cuál es tu fantasía? Es muy nuevo, no sé Bueno, ¿y cuál es tu fantasía? No sé, me gustaría que nos expliquen A ver ¿Y cuál es tu fantasía? Desviaste la pregunta No, no No, no ¿Tienes alguna? Bueno, la verdad que no soy fantasioso Mirá Yo tengo varias Tengo varias Pero bueno Conta alguna No, voy metiendo El trío puede ser una el día de mañana Cuando se da confianza Bueno, hay mucha gente Que fantasea con las personas inaccesibles ¿Qué le da pudor decirlo? Yo no tengo pudor No, no, estoy pensando Digo Para todo lo que pasa Sí, es verdad No, no Decís algo Queda como viste No, no No es que da pudor Sino que muchas veces Como es una fantasía Hay que hablarlo con tu pareja Eso es lo que puede llegar Acá pasa No, igualmente Hay fantasías Hay fantasías que no hay que contar Si estás en pareja Perdón Y yo Claro Estás preguntando Si alguna vez tuvieron alguna fantasía Ah, todo el tiempo Pero ponele Fantasías con la enemiga de tu novia No le vas a contárselo Ah, yo fantasía hace poco Al menos lo va a contar la televisión Yo fantasía hace poco Con la presidenta de Croacia ¿Cómo? Yo fantasía hace poco Con la presidenta de Croacia ¿Viste que se filtraron unas fotos? Me pareció que estaba bien La media la presidenta La media Pero aquí no tuvo fantasía Con sus profesoras Yo tuve Sí, claro ¿Odiaron? Cuando ibas al colegio No podías dormir No, no, no ¿Y con alguna famosa Han fantaseado? Pero lo que pasa Que capaz de al laburar de esto Como termina siendo conocida Son compañeras de trabajo Bueno, pero puede ser Una famosa conocida de Argentina Ah, sí, sí, sí No, y Argentina también Alguna, sí, sí, sí ¿Y cuál? Bueno, no Pero, no Te remo, te remo No, pero, no No, 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 no Te remo la sección Pero después Yo tengo una pregunta A ver si me podés dar una mano Espasionista Salimos ¡Ah, sí, 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 sí! Salimos Entonces Suponete que Suponete que realmente Tenés una fantasía Con algo así No sé, vos Esta es mi fantasía Sí Y tenés una mujer Que es tradicionalista Y no sabés cómo Desacambiar La cambiás Adentro de la bolsa Las verduras Las 50 sombras de Grey ¿Cómo así es para Bueno, empezar de a poco Y empezar de a poco Por ejemplo Empezás con unas plumitas Y empezás haciendo La estimulación con eso Y ves cómo reaccionas Y para ella Es como muy chocante Una Utilizar juguetes Bueno, empezás Y lo charlás Hay todo Es la base de toda pareja La comunicación Sin comunicación No pasa nada Acá vas a poder ayudar A alguien que nos escribe Y le agradecemos mucho Porque me parece que seguramente Tiene una respuesta Graciela nos escribe No, ahora soy Graciela Soy Elena de la Plata Que usan el mismo teléfono Bueno, claro Yo tuve sexo Graciela Elena se llama Yo tuve sexo en un ascensor Cumplí mi fantasía No, hay que redoblar Por más Bueno, también está eso Que la gente cumple su fantasía Por ejemplo Tener un trigo Hacerlo en un ascensor Que también son los lugares atípicos También son fantasías muy comunes Pero hay que ver Por el lado de que Bueno, puede ser que después recuerde esa fantasía Pero no es necesario Que se cumplan todas las fantasías ¿Qué pasa cuando tu pareja Tiene una fantasía Y la otra persona no quiere? ¿Qué pasa en eso? Queda en fantasía También está eso Puede ser que quede en fantasía No toda fantasía es necesario que se cumpla Por ejemplo Si uno tiene una fantasía con un trío Y tenés una pareja que en verdad vos decís conscientemente Digamos, fantaseando vos decís Sí, me gusta Me gusta lo que me imagino Pero al momento de pensarlo Decir en frío Decís ver a mi pareja Que esté besando a otra Y todo eso tal vez no es algo que me ayude mucho A ver, capaz de agarrar la calentura de loco Enojado, digo A ver si podés ayudar acá Soy Vero Sí, sí Mi fantasía es en lugares públicos Si mi novio no quiere, dice Para que especifique Que el tipo no es público Claro Pero pasa que también es difícil Si te viene con una locura Hay que bancarlo con esto Hay que bancarlo a ella Hay que bancarla Dale Bueno, empezar en lugares Empezar en lugares dentro ¿Cuál sería un lugar público tranqui? No, o podría ser Bueno En una playa No, en un auto En un auto En un auto En un auto Es vía pública En un baño En un baño puede ser también Un viaje colectivo a Santiago del Estero El medio del viaje Todo durmiendo Claro Bueno, acá dice No, o de última Que empiece a elegir lugares dentro de la casa Este que le tiró Mirá, perdóname Le tiró uno complicado Dice En Nueva York, Buenos Aires Casi tenemos sexo en avión Y él no quiso Él no quiso El avión es complicado Pero para viene arrugando Dos hombres vienen arrugando Vienen arrugando Sí, qué tema Mirá Pará Y todo esto Pero por eso Muchas veces Todos estos juguetitos Por ejemplo ¿Qué es lo más tranqui? Como para arrancar Para arrancar Lo mejor las plumas Pienso las más tranqui Ah, anda este Sí Esas son con cargador O sea, lo cargas igual que un celular Está limpio, ¿no? Sí, sí, sí Tremendo Todos son nuevos Está como encorvado Después Pero pará, mostremos de a uno Prestemos la atención A ver, dale vos Dale vos Bueno, las plumitas Pueden comenzar con las plumitas Para alguien que, digamos Que no se anima Que no se anima a probar muchas cosas A lo mejor empezar con las plumas Después ¿Las plumas dónde o cómo se usan? No tengo ni idea Bueno, puede ser que le hagas Mismo te podés poner esto No lo tomen a mal Te pones esto Yo lo veo más como Te pones lantita Mirando en la película Cosquilleo, ¿viste? Para molestar al otro Para molestar al otro Pero es para los pezones O para el miembro reproductor Para todo Sí, claro Para todo El hielo es muy bueno también El hielo es muy bueno Y la menta también Yo tengo el hielo acá No El hielo es muy bueno ¿Cierto? Bueno, chicos Estoy tirando tips Sabes El hielo es muy bueno Para, bueno Para esto, ¿qué es? Bueno, estos son Este gel natural Que esto sirve para todo Para cualquier parte del cuerpo Este tiene gusto a chupetín Ay, qué rico A ver A chupa A ver Esto ¿Dónde va esto? Eso se come Para chupar Por ejemplo Podés hacerle sexo oral A tu pareja A ver Echarle ese gel Ándose copa Ándose copa Ándose copa Lo probó ¿Qué gusto tiene? Muy bien, Anto Tiene olor Pero gusto no ¿Le gustó o le gustó? Al ratito ¿A qué? A chupetín Al ratito Al ratito Bueno, y este Este tiene gusto a cupcake Bueno ¿A qué gusto? Ah, cupcake Me gusta Me gusta Tiene calorías ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo todos, muchachos? Y así nos despedimos ¿Qué hacen estos chiquitos? Esto es para los pezones Claro Esto es para los pezones Se va regulando Acá tenés una lengüita ¿Esto? Eso Esto es para realizar un tipo de sexo oral No le vas aumentando la vibración Es como hacer el sexo oral con el juguete ¿Dónde se consiguen estas cosas? En mi página yo vendo juguetes En la tienda mundolujuria.com Pueden seguirme y meterse Hay notas periodísticas también que escribo Relatos eróticos Te vamos a esperar la semana que viene Dale Dale Amplificado Este, Pablito, llévatelo ¿Este para qué es? Este para el chiquito El chiquito de la Wii Y se estimula el clítoris Con las orejas ¡Ah! ¡Qué doblete! ¡Qué doblete! Pero es individual ¡No! ¡No! ¡Vos también lo podés usar! ¡No! ¡Vos se lo ponés! ¡Vos se lo ponés! ¡Claro! En vez de tocar En vez de con la mano No lo usás Este sí Bueno, che esto Si la Wii se te queda sin pila Podés jugar con este Bueno, tenemos que ir Tenemos que ir Yo estoy copado No, yo también Bueno Nos vamos Bueno, nos quedamos acá Bueno, vamos Lo tenemos aquí Bueno, gracias, Giselle Nos quedamos hablando Curioseando Curioseando Hasta mañana Hasta mañana Nos vemos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias.